Hola, hoy en esta clase vamos a hacer una introducción al tema de cinemática. La cinemática es el área de la física que se dedica a describir el movimiento de los cuerpos materiales y para ello apela a ciertos conceptos centrales, fundamentales, como son el de posición, desplazamiento, velocidad, rapidez y otro que es el de aceleración que veremos en una próxima clase. En particular vamos a iniciarnos en la descripción del movimiento de un cuerpo que solo se mueve a lo largo de una recta. Es decir, vamos a ver en primer lugar la cinemática rectilínea o cinemática en una dimensión para en clases posteriores empezar a analizar el movimiento en dos dimensiones, es decir, en un plano o bien en el espacio tridimensional. Pero antes de comenzar con este tema de la cinemática, haremos una introducción general a la mecánica. La mecánica, como dice ahí, las cosas tienen movimiento, es el área de la física que estudia el movimiento y esto es muy amplio. Es muy amplio y además requiere pensar un poco en conceptos que son fundamentales para toda la física como son, primero, qué es el movimiento, qué es el espacio, cuáles propiedades tiene el espacio, cuáles propiedades tiene el tiempo. Bien, entonces comenzamos con esta introducción general a la mecánica, repito, para después pasar a la cinemática. El objetivo de este video es que sirva, en parte sirva para ayuda de sus lecturas, de las lecturas que estarán haciendo, del Sir Semansky, del Sir Wai o de cualquiera de los libros que les pasamos. Y por otro lado es poner en contexto el tema de la cinemática, dentro de un contexto más general que es el de la mecánica. Entonces, decíamos mecánica está estrechamente relacionada con la idea de movimiento. Cuando uno piensa en movimiento, puede nombrar un montón de cosas que se mueven. Acá en esta transparencia hay una enorme diversidad de ejemplos. Desde un nene en bicicleta, se está moviendo, nadie duda de que es un ejemplo de un movimiento. El sistema solar, con el Sol en el centro y los planetas orbitando alrededor del Sol. Los planetas se mueven alrededor del Sol. Una cuerda, acá lo que tenemos es una cuerda que está vibrando, puede ser la cuerda de un instrumento musical. Es otro ejemplo de movimiento. Por ejemplo, un átomo, esto es una representación de un átomo consistente en un núcleo, que es lo que está en el centro. Ahí están los neutrones y los protones, pintados de naranja y verde. Y alrededor de ese núcleo orbitan los electrones, que son estas esferitas amarillas. También uno dice que el electrón se mueve alrededor del núcleo. Hay otro ejemplo. Otro es un remolino. Es lo que se llama un maelstrom. A partir de un cuento de Edgar Allan Poe. Tenemos el mouse. El mouse que funciona como un péndulo. Eso también es otro ejemplo de movimiento. Es un ejemplo de un movimiento periódico. Porque se repite en el tiempo, el movimiento. Ejemplos periódicos también tenemos al sistema solar. La cuerda. Y el último ejemplo que está en esta transparencia es el de una galaxia. Y las galaxias también se mueven. Así como se mueven los planetas alrededor del Sol. Y el sistema solar gira alrededor del centro de la galaxia. Las galaxias también se van moviendo una respecto de otra. Vemos acá que en todos estos sistemas podemos hablar de movimiento. Podemos decir que hay algo que se está moviendo. Y los sistemas son muy diferentes. Van desde escalas atómicas. Como el ejemplo de los electrones en el átomo. Pasa por escalas de las que uno llama humanas. Como un nene con una bicicleta. O el péndulo. O la soga. Hasta escalas del sistema solar. Estamos hablando de cientos de millones de kilómetros. Hasta galaxias. Que ya ahí sus dimensiones son del orden del año luz. O más. Bien. Y todo esto son ejemplos de movimiento. No siempre el movimiento, nuestra idea moderna, actual, que tenemos movimiento, no siempre fue la misma. Para los antiguos griegos, y nos estamos refiriendo en particular a Aristóteles. El concepto de movimiento era mucho más general que el que tenemos hoy en día. Para Aristóteles, movimiento era cualquier tipo de cambio en el tiempo. Y eso incluía tanto ejemplos como los que vimos recién. Como el nacimiento de un ser vivo. El nacimiento, la maduración, la muerte de un ser vivo. La germinación de una semilla. Un decaimiento. Por supuesto estaban incluidos los casos que vimos antes. Desplazamiento de un cuerpo que Aristóteles lo llamaba movimiento local. Pero ya esto nos dice que para Aristóteles la idea de movimiento era mucho más general que la nuestra. Y eso en parte explica por qué la ciencia de la mecánica es una ciencia moderna. En el sentido que nació hace unos 400 años. Con la época de Galileo, Newton. Y por qué los antiguos griegos, por ejemplo, no la desarrollaron. Y una de las razones es que tenían una idea del movimiento que era mucho más amplia que la actual. Y entonces, si querían hacer una teoría del movimiento, implicaba tratar de entender tanto de cómo se mueve el nene en una bicicleta. Si es que hubiesen existido bicicletas en la época de los griegos. Cómo entender cómo nace una semilla, una planta. Entonces, en la antigüedad había filósofos que tenían una idea del movimiento muy amplia. Y por otro lado, en lo que está aquí a la derecha, otros filósofos, entre ellos los más famosos, Parménides y Zenón. Que pensaban que el movimiento era una ilusión. Que el movimiento era imposible. Zenón se caracterizó por presentar paradojas. Y una de esas paradojas, no la vamos a contar ahora. Ahora, los invito a que busquen a ver de qué se trata esta paradoja de Aquiles y la tortuga. Zenón usaba estas paradojas para llegar a sin sentido. Por ejemplo, en esta de Aquiles y la tortuga. Él deducía que si el movimiento fuese posible, la tortuga le ganaría una carrera a Aquiles. Cosa que sabemos que no es así. Entonces, concluía que la idea de que el movimiento, lo que uno percibe como movimiento, era una ilusión. Bien. Esta transparencia tiene el propósito de ver que lo que nosotros ahora vemos naturalmente como cosas que se mueven. Planetas, galaxias, electrones, bicicletas. En otras épocas, no se compartían esa misma idea. Y además, hasta el extremo de que hay gente que pensaba que eso no existía. Bueno. ¿Cuándo nace la mecánica como una ciencia moderna? Podemos fijar un nombre, Galileo. Por supuesto que ninguna de estas áreas de la física nace porque una persona fue la que lo creó. Siempre esa persona se basó o tenía conocimiento de trabajos previos a partir de los cuales hizo su trabajo propio. Pero bueno, Galileo podemos considerarlo como que fue el que dio un giro importante al estudio de la mecánica. Como ya concebía Galileo el movimiento, como esta frase que la vamos a repetir mucho. Que es el cambio de posición de los cuerpos materiales en el espacio y en el tiempo. Y en esta oración hay muchos conceptos y vamos a tratar de desgranarlos un poco. Por ejemplo, cuerpos materiales. ¿Qué es un cuerpo material? El espacio. ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué propiedades tiene el tiempo? La posición. Bien. ¿Qué es lo que define un cuerpo material? Y es que tiene masa. Hay una propiedad y la masa es una propiedad intrínseca del cuerpo. Es independiente de cómo se mueve el cuerpo. Es una propiedad que tiene el cuerpo por ser ese cuerpo. Y nos da una idea de... Y acá es como que un círculo vicioso. Decimos que la masa da una idea de cuánta materia tiene ese cuerpo. No habíamos definido cuerpo material como el que tenía masa. Y ahora decimos, bueno, la masa nos da una idea de cuánta materia hay en ese cuerpo. Como decía, es una propiedad propia de los cuerpos. Que no depende de otra cosa más que del cuerpo. Y que nos da dos... Y que nos da dos... Que aparece en dos roles muy importantes. Uno que fue el que comenzó a investigar en Galileo. Que es... La masa es la responsable de la inercia de los cuerpos. La inercia es la resistencia de un cuerpo a cambiar su movimiento. Y otro rol importante que cumple la masa es en cómo interactúan las masas entre sí. A través de la fuerza de la gravedad. Y aquí ya el que hizo el aporte fundamental fue... Newton. ¿De dónde viene esta masa? Este es un tema complicado. Vamos a... A esta altura vamos a quedarnos a parafrasear a Newton. Que alguna vez cuando... Le preguntaron o escribió... Acerca de la gravedad. De dónde venía. Dijo, bueno, yo no hago hipótesis. Eso es así. Pero no hago hipótesis. Entonces no vamos a hacer hipótesis de dónde viene esa masa. Algo para destacar es que... Antes de esta época del nacimiento de la ciencia moderna a través de Galileo. Aparte de la mecánica Galileo. Y ya de eso hablamos en el curso. Es importante porque también se lo puede considerar como uno de los padres de la ciencia experimental. ¿Sí? Bien. Decía, antes de la época del nacimiento de la ciencia moderna. Y volvamos a la época de los... De los griegos. De la época de Aristóteles. Los cuerpos... El movimiento de los cuerpos... Tenía que ver... Pensaban con una esencia específica del cuerpo. Y los cuerpos trataban de ir, los objetos, de ir hacia lo que consideraba Aristóteles era su lugar natural y dependía de la esencia de los cuerpos. Había cuerpos que eran pesados, lo llamaba, como puede ser una piedra. Y que entonces su esencia pesada lo hacía caer al... Querer ir al centro de la tierra porque ese era su lugar natural. Mientras había otros cuerpos ligeros, como podemos pensar una llama o el humo, que su esencia hacía que pretendiesen llegar hacia las alturas. Entonces Aristóteles planteaba que este era el origen o la causa del movimiento. El movimiento tenía que ver con que los cuerpos tenían una esencia que decían dónde tenían que ir. O hacia el centro de la tierra, o hacia los cielos, etc. Con la idea de masa ya, por supuesto, no existe el concepto de que cada cuerpo tiene una esencia específica. Sino que es una propiedad que tienen todos los cuerpos y que la masa de un cuerpo no se distingue de la masa de otro. Lo que sí se distingue es la cantidad de masa que tiene. Bien, que sabemos que es lo que medimos en kilogramos, gramos. La cantidad de masa, cantidad de materia que tiene un cuerpo. Bien, decíamos que la mecánica trata, estudia el movimiento. Y el movimiento es el cambio de posición de los cuerpos materiales en el espacio y en el tiempo. Todos los ejemplos que vimos antes, la bicicleta, el átomo, el electrón, la galaxia, todos tienen masa. Uno se puede preguntar, bueno, entonces ¿todo tiene masa? No. Hay entes físicos que no tienen masa y el ejemplo más importante es el de los fotones. Los fotones son los corpúsculos que forman la luz, la radiación electromagnética en general. Y esos fotones no tienen masa y uno puede ver que por esa razón viaja a la velocidad de la luz. Cualquier cuerpo que no tiene masa tiene que viajar a la velocidad de la luz. Bueno, decíamos Galileo, entonces es el primero que empieza con la ciencia experimental. Empieza, además de sus trabajos importantísimos en astronomía, su otra contribución importante, como decíamos recién, tiene que ver con la mecánica, con delimitar el objeto de estudio. Eso podemos pensar cuando antes decíamos que para los antiguos griegos movimiento era un cambio en general y eso abarcaba desde cómo se mueve una piedra a cómo crece un ser vivo. Ahí hay un problema de no estar muy delimitado el objeto de estudio. Usando los conceptos actuales, uno diría la idea de movimiento, la ciencia del movimiento para Aristóteles actualmente abarcaría todo, la física, la biología, la botánica, la medicina, todo, porque toda esa ciencia tiene que ver con algo que cambia en el tiempo. Galileo lo que logra es reducir el objeto de estudio y decir, bueno, vamos a estudiar el movimiento de cuerpos materiales y usa ejemplos cotidianos de qué tipo de movimientos quiere estudiar y así entonces habla de la caída libre de una bala de cañón o de plumas debido a la fuerza de gravedad o estudia planos inclinados o el movimiento de barcos, etc. Bueno, Newton es el que crea todo un sistema logra explicar con unos pocos principios, logra explicar un montón de fenómenos. En su libro famoso, Los Principias, serían en español los principios matemáticos de la filosofía natural Filosofía natural en esa época era lo que actualmente conocemos como las ciencias naturales entre ellas la física En este libro, Newton hace dos contribuciones centrales Por un lado, plantea sus tres leyes de movimiento, las tres leyes de Newton que veremos hacia el final de la materia que uno lo puede resumir en esta frase que tiene reminiscencias arquimedianas Es, dame la fuerza y te diré cómo se mueve el cuerpo Decime qué fuerza actúan sobre un cuerpo y te voy a decir cómo se mueve Eso es lo que me ayudan a contestar las tres leyes de Newton Y por otro lado, plantea la ley de gravitación universal Esto de que los cuerpos por tener masa se atraen Y plantea cuantitativamente cómo es esa atracción Dos cuerpos por tener masa se atraen y además se atraen con una intensidad que depende como uno sobre la distancia entre los cuerpos al cuadrado Esa es la ley de gravitación universal de Newton Combinando estas tres leyes del movimiento, las tres leyes de Newton con la ley de gravitación universal Newton arma lo que él llamó en su libro Una sección se llama El sistema del mundo Porque logra explicar tanto lo que pasa con Una piedra cayendo sobre la superficie terrestre Logra explicar los planos Las experiencias con planos inclinados de Newton Pero también logra explicar con las mismas leyes Logra explicar el movimiento de los planetas conocidos en la época alrededor del Sol De hecho lo que le da una fama enorme a Newton Luego de la publicación de los Principia Es que logra explicar Mediante un sistema lógico consistente Logra explicar las tres leyes de Kepler Del movimiento de los planetas A partir de esta teoría De la mecánica y la ley de gravitación universal Las tres leyes de Kepler No había una cuenta ahora de mencionar cuáles son Pero bueno, hay tres leyes que tienen que ver Con la forma de las órbitas, los periodos, etc. En la época de cuando Kepler las plantea Eran leyes empíricas O sea, no había una teoría de la cual Dedujo esas leyes Sino que a partir de observaciones astronómicas Kepler se dio cuenta de ciertas regularidades Que planteó en sus tres leyes Newton con su teoría logra Calcular esas leyes Y demostrar que efectivamente eran correctas Y acá hay una frase de Einstein Que explica muy bien Lo que logró Newton Dice Einstein El objeto de toda ciencia es coordinar Nuestras experiencias de manera que formen Un todo lógico Y efectivamente las tres leyes de Newton Junto con la ley de gravitación universal Forman un todo lógico Que durante mucho tiempo Se pensó Luego de la De la publicación de este libro Se pensó que Explicaba todo Que toda la naturaleza Se podía explicar a través de estas Leyes de movimiento Y de la ley de gravitación universal Por supuesto que después con la evolución De los años Se encontraron que No todo fenómeno físico Es un fenómeno mecánico Que las leyes de Newton No valen siempre Y en todo Para toda distancia Para todo sistema Pero durante un tiempo Durante un par de siglos La mecánica de Newton Fue La teoría física La teoría científica Fue el ejemplo O el paradigma De cómo se armaba De cómo se construía Una teoría física Una teoría científica Más que física Y que fue tratada de imitar En un montón de otras áreas De la ciencia en general Por fuera de la física Bien Estas tres leyes Que planteó Newton Son válidas Siempre uno se puede preguntar ¿Vale? ¿Siempre puedo tratar Cualquiera de los sistemas? Y bueno Y la respuesta es no Estas leyes Tienen cierto Rango de validez Bueno Algo que no dije Es La mecánica de Newton También se la llama La mecánica clásica Y bueno Y estas leyes Decía Tienen cierto Rango de validez Las puedo aplicar Para entender Cómo se mueve El nene En la bicicleta Cómo se mueve Una soga Cómo se mueven Los planetas Alrededor del sol Lo que acabo De decir Que el gran éxito De Newton Fue Explicar Las tres leyes De Kepler Cómo es un remolino Si bien este problema Es muy complicado De tratar Y hasta el día de hoy No se puede resolver Muy bien Las leyes De Newton Son válidas Puedo entender Cómo se mueve Un péndulo Pero hay cosas Que no puedo pretender Explicar Con las tres leyes De Newton Un ejemplo Es lo que pasa A una escala Atómica El movimiento De los electrones Alrededor de un núcleo No obedece Las leyes De Newton Para tratar Este Sistema Tenemos que irnos A teorías Más sofisticadas Lo que se llama La mecánica cuántica Por otro lado Si queremos entender Cómo funciona El universo A escalas Cosmológicas Por ejemplo Queremos entender El Big Bang O un agujero negro Las leyes De Newton Tampoco son válidas En este caso Tenemos que apelar A la teoría De Einstein De la relatividad General Fíjense que Entonces Las leyes De Newton No son válidas Ni a escalas Muy muy pequeñas Atómicas A escala atómica Se le llama A la distancia Al tamaño Promedio De un átomo Que es del orden De 10 a la menos 10 metros Eso es lo que se llama Un Armstrong Y tampoco son válidas A escalas Como lógicas Cuando estamos hablando De millones De años luz Tampoco son válidas Acá no hay ninguna figurita Pero tampoco son válidas Las leyes De Newton Cuando los objetos Que estamos estudiando Se mueven a velocidades Comparables A la velocidad De la luz La velocidad De la luz Es casi 300.000 km Por segundo Y si tengo Un objeto Un cuerpo Una partícula Que se está moviendo A una velocidad Comparable Eso significa Por ejemplo 99% De la velocidad De la luz Las leyes De Newton No son válidas No las puedo usar Y allí tengo que usar La relatividad especial También de Einstein ¿Sí? Se sabe Que la mecánica clásica Es un caso Límite De la teoría Cuántica De la mecánica cuántica Cuando estamos Tratando Con sistemas Que se llaman De dimensiones Macroscópicas Donde dimensiones Macroscópicas Son del orden Del micrón Esta milésima De milímetro Hasta Mayores ¿No? Mayores dimensiones Mayores dimensiones Por otro lado También La mecánica La ley De gravitación De Newton Es un caso Límite De la relatividad General De Einstein Entonces uno podría Preguntarse ¿Por qué estudiar La mecánica De Newton? Si son Es un caso Límite De teorías Que son más Completas Más sofisticadas Como la cuántica Y la relatividad General O la relatividad Especial Si estamos hablando De velocidades Cercanas A la luz Y bueno Las razones Son varias Primero Porque la mecánica Clásica Es más Intuitiva Que las otras teorías De hecho Las otras teorías La relatividad Y la cuántica Son famosas Por ser Contrarias Muchas de sus Predicciones Al sentido común Pero Más allá De esta dificultad Está la cuestión De que En la mecánica De Newton Introducimos Conceptos Que podemos Visualizar Mucho más fácilmente Que en otras teorías Y que después En otras teorías Sirven Para Formularlas O interpretarlas Y el otro Hecho importante Que quizás El más importante Es que La mecánica Clásica Si bien No es la teoría Más completa Repito Porque Están las otras Que son más Generales Anda perfecto Cuando uno Quiere estudiar El movimiento De sistemas De escala Humana Como puede ser Si uno quiere estudiar El movimiento De la bicicleta Sería completamente Absurdo Recurrir a la Mecánica cuántica Porque sería Casi imposible Calcular algo Y sin embargo Con la mecánica clásica Podemos Entender Cómo funciona La bicicleta Usando conceptos Intuitivos Y poder Calcular cosas Por la misma razón No tiene sentido O sería Alocado Querer explicar El movimiento Del sistema solar Usando La relatividad General Si bien Hay efectos De relatividad General Que se observan Y se miden En el sistema solar Son efectos Mínimos Muy Muy Pequeños Y no se Justifica Querer explicar El movimiento Por ejemplo De la luna Alrededor de la tierra Apelando A la Relatividad General Porque basta La mecánica clásica La mecánica de newton Para entender Perfectamente Al sistema Bien Entonces Resumiendo La mecánica clásica La mecánica de newton No es una teoría Como toda teoría física No es válida Siempre Sino que es válida Dentro de cierto rango Rango de distancias Rango de velocidades Bien Decíamos Volvemos a esta frase El movimiento Es el cambio De posición De los cuerpos Materiales En el espacio Y en el tiempo Y hay dos Ideas Dos Más que ideas Nociones Que son espacio Y tiempo Que son muy Complicadas Son nociones Que si nos preguntan Que son Nos va a resultar Muy difícil Responder a la pregunta Que es el espacio Que es el tiempo Porque son nociones Fundamentales Básicas Pero que son difíciles De Definir Pero si lo que uno puede hacer En lugar de Responder Que es el espacio O que es el tiempo Uno puede plantearse Que propiedades Le encuentra al espacio Y que propiedades Le encuentra al tiempo Entonces ahora vamos a ver Una serie de propiedades Que tiene el espacio Que vamos a usar El espacio De la mecánica clásica Acá un comentario Aparte Este no es el espacio De otras teorías Como el de la relatividad General Que es otro espacio O de la relatividad especial Pero el espacio Que vamos a usar En la mecánica clásica Sería Este es el espacio Del sentido común El espacio De la intuición Que uno tiene Tiene ciertas propiedades Por ejemplo Está formado por puntos Si Decimos Hablamos de puntos Del espacio Y la noción Que todos esos puntos Forman nuestro espacio El espacio es continuo Que significa esto Que tan cerca como quiera De un punto Hay otros puntos El espacio Es homogéneo Esto significa Que todos los puntos Son iguales Si Cualquier punto Del espacio Tiene las mismas propiedades Después Bueno Acá está marcado Está indicado Algunas cosas Tiene que ver Que bueno Ciertas propiedades Del espacio Se traducen En Cuestiones Básicas De las teorías Físicas Y llamadas Asimetría De traslación De rotación Etcétera No le demos bolilla A esta parte Decía Es homogéneo Porque todos los puntos Del espacio Son iguales Es isótropo Eso significa Que todas las direcciones Son iguales Cuando pensemos En esto Pensemos En un espacio Vacío Donde no está la tierra No estamos nosotros No está nada Pensemos Sacamos Todo Todos los cuerpos materiales Y pensemos En las propiedades Que tiene Ese espacio En ese espacio Todas las direcciones Son equivalentes No puedo distinguir Arriba De abajo Derecha Izquierda Son todas Tienen la misma Categoría El espacio Es real Porque cada punto De ese espacio Se puede caracterizar Por números reales Que sabemos Son las coordenadas Del punto Es tridimensional Porque dar La posición De un punto Implica dar Tres números reales Que son las tres Coordinadas Del punto Necesitamos Esos tres números El espacio Tiene Tres direcciones Que son las que habitualmente Cuando dibujamos Eje Llamamos X y Z Y la otra propiedad Es que es Euclidio Esto significa Quizás mucho No les dice Pero bueno Que satisface Los axiomas De Euclide El más famoso Es Que dada Una recta Y un punto Que no pertenece A la recta Existe una sola Recta Paralela A la primera Que pasa por ese punto Y que sea Euclidio También significa Que la distancia Entre dos puntos Es la usual Es la que Cuando tenemos Un punto P1 Y un punto P2 Con sus coordenadas Cuando queremos Calcular la distancia No se si recordaran Calculamos una raíz cuadrada De una suma de cuadrados Bueno Eso es lo que se llama La distancia Euclide La distancia común y corriente Por ejemplo Si tengo dos puntos Sobre una recta La distancia Euclide Es simplemente Hago la resta De las dos coordenadas Y tomo el valor absoluto Y eso es lo que llamo La distancia Euclidea Entre esos dos puntos Bien Esto es lo que se llama A partir de esta última propiedad El espacio Euclideo O euclideano Y es Repito El espacio De la mecánica clásica La mecánica de Newton Veamos ahora El tiempo ¿Qué propiedades Tiene el tiempo? Bien El tiempo Es puntual Está formado por puntos Pero puntos entre comillas Porque esos puntos No son puntos espaciales Son los instantes Y acá vale una aclaración Que puede llevar a confusión Que está Está en los libros Esta aclaración En la vida En el lenguaje cotidiano Cuando uno habla de un instante Está pensando en un intervalo De tiempo Muy muy corto ¿No? Mientras que en física Cuando hablamos de instante Estamos hablando De Como dice acá Un punto De temporal Es decir Cuando yo digo Son las 10 10 horas Con 15 minutos Con 22 segundos Ahí estoy dando Un instante ¿No? Al dar esos números Estoy dando Serían como Las coordenadas De ese instante Es decir Un instante Para la física No es un intervalo De tiempo Sino que Tendría una duración Cero Un instante Es un punto Temporal Bueno Como el espacio El tiempo También es continuo Tan cerca De un instante Como quiera Hay otros instantes Es real Porque a la hora De dar Un instante De tiempo Tengo que dar Lo doy con un número real Es unidimensional ¿Sí? Porque basta dar Un número Es homogéneo Todos los instantes Son equivalentes Todos los instantes De tiempo Son equivalentes No es isótropo ¿Sí? Antes decíamos Que el espacio Era isótropo Eso significaba Que en todas Las direcciones El espacio Es igual Bueno El tiempo No es isótropo ¿Por qué? Porque hay dos direcciones Una es Hacia adelante En el tiempo Lo que llamamos Ir hacia el futuro Y la otra Hacia atrás En el tiempo Que lo llamaríamos Ir hacia el pasado Existe lo que se llama Una flecha del tiempo Que nos indica Que las cosas Que el tiempo Evoluciona Desde un pasado Hasta un futuro Bueno Y por último Ese euclidio En el sentido Que dos instantes El intervalo de tiempo Entre dos instantes De tiempo Que sería como La distancia Entre comillas Entre dos instantes De tiempo Satisface Las mismas propiedades Que la distancia Entre puntos En una recta O sea Si tengo un instante Que lo llamo Mi instante 10 segundos Y tengo otro instante Que lo llamo Mi instante 50 segundos El intervalo de tiempo Serán los 50 Menos los 10 40 segundos En un intervalo de tiempo De 40 segundos Y es simplemente Hago la resta Del mayor Menos el menor Y a eso le llamo Que satisface Que es una distancia Euclidia Bueno Muchas de estas Propiedades Tanto del espacio Como del tiempo Surgen del Propio libro De Newton De los principios De 1687 Donde ahí define Un espacio Y un tiempo Absoluto Acá están Las propias palabras Que usó Newton Dice por ejemplo Que el espacio Absoluto En su propia naturaleza Sin relación Con nada externo Permanece siempre Igual e inmóvil Este espacio Absoluto Da la idea De a la noción De algo Que no depende De nada externo No depende El espacio De si hay cuerpo O no hay cuerpo O no hay cuerpo O está vacío No depende Del tiempo Porque dice Que es siempre Igual e inmóvil Esta es la idea Del espacio Absoluto De Newton Es la idea Como piensen En un Escenario Donde Se desarrolla La realidad Donde se mueven Los cuerpos Sería Ese escenario Sería este espacio Absoluto Donde Transcurre La La realidad Donde transcurre Donde la naturaleza Evoluciona Y después Habla de un espacio Relativo Es alguna dimensión O medida móvil Del espacio Absoluto Que nuestros sentidos Determinan Por su posición En relación Con los cuerpos Que quiere decir Acá Este espacio Relativo Sería Tomar una regla Y medir Distancias Entre dos puntos Habla de nuestros sentidos Es algo que estamos Sintiendo Estamos viendo Una regla Dos puntos Separados Por cierta Distancia Que lo medimos Con una regla Vemos cada punto A que marquita De la regla Corresponde A eso está hablando De este espacio Relativo Y bueno De una manera Parecida Define Al tiempo Absoluto Lo llama Un tiempo Absoluto Verdadero Y matemático Sin relación A algo exterior Que discurre Uniformemente Y se llama Duración Otra vez Está la idea De un tiempo Piensen En un reloj Universal Que va marcando Cierta hora Y eso No depende De nada Externo No depende Ni del espacio Ni de los cuerpos No depende De nada Discurre Uniformemente O sea La idea De Este Que no se atrasa Ni se adelanta Tiene una Absoluta Precisión Y después Así como Antes definió El espacio Relativo Habla de un Tiempo relativo Aparente Y vulgar Y tiene que ver Con No sé Las mediciones Que hace Un reloj Acá Habla Él En términos De horas Días Meses Bien Estos conceptos Que establece Newton Sobre el espacio Y el tiempo Son los que A principios Del siglo XX De los 1900 Einstein Desafía Desafía Esta idea De que Existen Un espacio Y un tiempo Que son Completamente Independientes De cualquier otra cosa Pero bueno Esa es otra historia Sigamos con La mecánica clásica Bueno Antes hablábamos De que Los cuerpos materiales Tienen masa Nosotros lo que Vamos a estudiar En esta materia No es un cuerpo Material Arbitrario Sino vamos A estudiar Un modelo De los cuerpos Materiales Que se llama El modelo De partícula O cuerpo Puntual Que significa Que un cuerpo Se lo considera Una partícula Es que Sus dimensiones El alto El ancho El largo Se puede considerar Que son Muchísimos menores Son muy pequeñas Comparadas Con otras dimensiones Que entran en juego En el movimiento Entonces Bajo esta Condición Lo que podemos Pensar Es que El cuerpo Es equivalente A Un punto En el cual Están concentradas Todas las masas Que tiene ese cuerpo Y acá viene Entonces la idea De cuerpo puntual Un ejemplo Si estamos viendo Un péndulo Un péndulo simple Cuyo largo Es un metro Y la masa Del péndulo Es decir Lo que está En el extremo Del péndulo Es algo muy pequeño Que mide Un milímetro Podemos tranquilamente Considerar Que Esa masa Tiene una dimensión Que es despreciable Con respecto A la longitud De la cuerda Y la podemos Entonces considerar Como Un punto Despreocuparnos Del hecho De que tiene Una dimensión Que tiene Por ejemplo Un radio De un milímetro Bien Entonces De manera más general Vamos a decir Que el cuerpo Lo puede pensar Como una partícula Cuando sus dimensiones No importan Son irrelevantes Para la descripción De su posición O Que acción Se realiza O para tratar La acción De las fuerzas Aplicadas al cuerpo Bien Más sobre esta idea De partícula Lo veremos A lo largo De la De la materia Que un cuerpo Se modelice Como partícula No implica Que sea pequeño A escalas humanas Si No implica Si un cuerpo Lo considero puntual No es que tiene Que medir Un milímetro Un centímetro El ejemplo Que está puesto acá Es El caso El ejemplo De Cuando uno analiza El movimiento De la tierra Alrededor del sol Ahí La tierra Tiene un radio Del orden De los 6300 kilómetros Que es mucho menor Que El radio De la órbita Terrestre Que es del orden De los 150 millones De kilómetros Entonces Es completamente Válido Para estudiar El movimiento De la tierra Alrededor del sol Suponer que la tierra Es una partícula Olvidarnos Que es Lo que se llama Un geoide Una esfera Aplastada En los polos Olvidarnos De que tiene Esa forma Para decir Bueno Voy a tratar A la tierra Cuando estudio Su movimiento Alrededor del sol Lo voy a tratar Como una partícula Que está En el centro De la tierra Y que concentra Toda la masa De la tierra Bien Como decía Al principio O como dice El título Es un modelo O sea Una partícula Es un modelo De un cuerpo O sea Uno tiene un cuerpo Que por supuesto No existe En la naturaleza Ningún cuerpo Que es puntual Que sea un punto Que tenga dimensiones De un punto Entonces Es un modelo Y como todo modelo Uno tiene que ser Cuidadoso Tiene que analizar Si es apropiado O no Por ejemplo Y acá hay un ejemplo De cuando La extensión De un cuerpo Puede ser importante Es cuando aparecen Efectos viscosos Del medio Efectos Lo que también Se llama Disipativos Rosamiento Con el aire Viscosidad De algún fluido Como el agua En esos casos Importa Muchísimo Suele importar Muchísimo El hecho De que el cuerpo Tenga una extensión Bien Volvamos a la frase Movimiento Es el cambio De posición De los cuerpos Materiales En el espacio Y en el tiempo Ya hablamos De los cuerpos Materiales Hablamos de la masa Que es lo que caracteriza Un cuerpo material Hablamos de algunas propiedades Del espacio Y del tiempo Ahora vamos a hablar De posición Y nos vamos acercando A la cinemática O empezamos Con la cinemática Que tiene que ver Con la descripción Del movimiento ¿Qué significa Conocer la posición De una partícula? Es saber Localizarla En el espacio Es poder Responder a la pregunta En qué punto Del espacio está Estamos pensando En la posición De una partícula Que dijimos Que tiene las dimensiones De un punto Es decir Esa partícula Está en un punto Del espacio Y dar su posición Es decir Dónde está Para distintas Instantes de tiempo Lo que acá ponemos Como distintas Lecturas del reloj Una lectura del reloj Es un instante de tiempo Por ejemplo Cuando este reloj Que está acá Marca 14 segundos Ese es un instante De tiempo Un instante Que lo puedo llamar El instante 14 segundos Digo Para distintas Instantes de tiempo La partícula Va a ocupar Distintos puntos Del espacio Si se está moviendo Por ejemplo En este caso Esto es lo que se llama Un tiro parabólico Tenemos una esferita Que lo pensamos Como una partícula Que va Escribiendo esta parábola En el espacio Entonces Para cada Instante de tiempo La partícula Está en un punto Del espacio Cuando informamos La posición De una partícula Cuando decimos Entonces La posición De la partícula Es tal Tenemos que indicar En qué instante Porque si se está moviendo Instante a instante Va cambiando Esa posición Si decimos Por ejemplo La altura A la cual está La partícula Esta partícula Tendríamos que decir En qué instante Está a esa altura Bueno Vamos entonces A ver Cómo localizamos Una partícula Y acá aparecen Conceptos Centrales Importantísimos Y que están En todos lados De la física Que uno de ellos Es el sistema De la idea De o concepto De sistema De referencia Cuando uno Da la posición De una partícula De un cuerpo Lo hace Desde cierto Marco de referencia Fijo Hay un observador Que dice La partícula Está por allá Entonces Ese marco De referencia Es el que nos permite Orientarnos espacialmente Y poder hablar De adelante Atrás Como está puesto ahí Arriba Abajo Derecha Izquierda Tanta distancia Etcétera Este marco De referencia Puede ser Objetos reales Por ejemplo Acá en la figura El Andén De una estación De trenes O puede ser Algo Ideal También O sea No hace falta Que haya algo Material Entonces Siempre Que damos Una Repito Una posición Lo estamos haciendo Desde Cierto Marcos Desde cierto Sistema De referencia Bien Ahora Decíamos El movimiento Es El cambio De posición De los cuerpos En el espacio En el tiempo Si la posición La estoy Refiriendo a un sistema De referencia A un observador A un observador En un sistema De referencia Entonces El movimiento Va a cambiar Lo que yo describo Como el movimiento Del sistema Va a cambiar De acuerdo A quien Lo está Observando Bueno Y acá Hay algún Par de Ejemplos Primero Para la Cinemática Para la Descripción Del movimiento Cualquier sistema De referencia Es válido Entonces Por ejemplo Es válido Que la persona Esta que está En el poste Diga Que el hombre Del tren Es el que Se está moviendo Respecto De él Como también Es válido Que el hombre Del tren Diga La persona En el poste Está viajando En poste Se está moviendo Otro ejemplo Es del sistema Solar Acá hay una Animación Que involucra A la tierra Que es el puntito Azul A Marte El puntito Rojo Y al sol Que es amarillo Por supuesto Si yo me paro En el sol Y describo El movimiento De los planetas Eso es un sistema De referencia Que es el llamado Sistema heliocéntrico Heliocéntrico Sistema de referencia Con el sol Fijo Y entonces Lo que veo Es que la tierra Y Marte Giran Los dos En el mismo Sentido Y en Órbitas Que acá Están dibujadas Como circulares En realidad Son elípticas Son un poquitito Distintas Circulares Pero en muy buena Aproximación Son órbitas Circulares Este punto Este punto de vista Heliocéntrico Fue Acá hay algunos De los Científicos Que lo adoptaron Aristarco Que fue el primero Que planteó Un sistema Heliocéntrico Arquímedes Copérnico Kepler Galileo Newton El sistema Heliocéntrico Está esencialmente Asociado al nombre Copérnico Ahora Si yo quiero Describir el movimiento Es tan válido Usar El sistema De referencia Fijo al sol Como no Pararme en la tierra Y ver como se mueve El sol Y Marte Respecto a la tierra Que es lo que está A la derecha Este sistema De referencia Con la tierra fija Con el puntito Azul fijo Es lo que se llama El sistema Geocéntrico O Ptolomeico Bueno Algunos Científicos O instituciones Que tomaron Este sistema Como el válido Como Aristóteles Ptolomeo De allí el nombre El sistema Ptolomeico Tycho Brahe Que fue Un astrónomo Danés A partir de Cuyas observaciones Kepler Planteó las tres Leyes de Kepler Bueno La inquisición Y nuestro sentido Común Nos dice Que la tierra Está fijo Y que el sol Da vuelta Alrededor de la tierra Y que Marte Da vuelta Alrededor de la tierra Fíjense que Como decía antes La descripción Del movimiento La puedo hacer Desde cualquier Sistema de referencia Ahora La simplicidad O no Puede cambiar Bastante Entre un sistema Y otro Mientras que En el sistema De referencia Heliocéntrico Tierra Y Marte Realizan Ejecutan Órbitas Circulares O casi circulares Siempre moviéndose En la misma dirección Si miramos El movimiento Del sol Y del Marte Respecto de la tierra Es algo más complejo Mientras el sol Sigue en una órbita Circular Marte Tiene Esta órbita Más compleja Y de hecho Durante algunos Periodos De tiempo El sentido De giro Respecto a la tierra Cambia Cambia de sentido Es lo que se llama El movimiento Retrógrado Bien Decíamos Para la cinemática Que es la descripción Como uno describe El movimiento Esencialmente significa Estoy escribiendo La posición Describiendo la posición De un cuerpo Una partícula Respecto a un sistema Referencia Los dos son válidos Ahora Veremos Cuando veamos Leyes de Newton Que para la dinámica Es decir La dinámica Es el área De la física Que O de la mecánica Que me dice Dada la fuerza Como es el movimiento Y esencialmente Consiste de las Leyes de Newton Para la dinámica No todos los sistemas De referencia Son válidos Y de hecho Habrá ciertos Sistemas de referencia Privilegiados Que se llaman Inerciales Pero Eso es otra historia Bien Hasta ahora hablamos Entonces Que me paro En un sistema De referencia Que puede ser El tren El poste El sol La tierra Y a partir De ese sistema De ese marco De referencia Voy describiendo El movimiento De otros cuerpos Esto necesitamos Cuantificarlo Necesitamos poner números ¿Sí? O sea No basta con decir La tierra Hace un movimiento Circular Alrededor del sol Tendríamos que decir Que radio Con que velocidad ¿No? Cuanto tarda en dar una vuelta Etcétera Bueno Para eso recurrimos A un tema Que probablemente Ya lo conozcan Que es El de sistemas De coordenadas Y es Que nos dice Cómo se cuantifica La posición De una Partícula Lo que queremos Es Poder determinar Unívocamente Sin ambigüedades La posición De una partícula Y para eso Lo que hacemos Es asignar A cada punto Del espacio Uno o más Número Y si es uno O más Va a depender De la dimensión Del espacio De si estamos En una recta En un plano O en el espacio Tridimensional A cada entonces Punto del espacio Le vamos a asignar Lo que se llaman Las coordenadas Del punto Esas coordenadas Por ejemplo Si estamos En un plano Vamos a necesitar Un plano Es Un espacio Bidimensional ¿Por qué? Porque vamos a necesitar Dos coordenadas Para dar La ubicación La posición De ese punto Hay muchos sistemas De coordenadas Distintos Los más usados Lejos O el más usado Lejos Es el de coordenada Cartesiana Que es lo que hace Uno Traza Dos ejes El eje X Y el eje Y Donde la convención Es que el eje X Apunte hacia la derecha El eje Y Hacia arriba Pone una escala En los ejes El eje X Y Y entonces Cualquier punto Del espacio La posición De cualquier punto Del espacio La pone Puede dar De forma unívoca Sin ambigüedades Dando las dos Coordinadas Cartesianas De ese punto Por ejemplo Este puntito verde Tiene coordenada X igual a 2 Y coordenada Y igual a 3 Bien Entonces repito Para eso Uno Primero Fijo estos dos ejes El X y el Y El punto Donde se intersecan Es lo que se llama El origen Que es el que tiene Coordinadas 0, 0 X igual a 0 Y igual a 0 Y a partir Y a partir de estos ejes Hace como este Grillado Este entramado Y puede A cada punto Del espacio Asignarle Unas coordenadas Que me dicen Donde está el punto No es el único Sistema De coordenadas El otro Que también Es bastante usado Pero no tanto Como el de coordenadas Cartesianas Es el sistema De coordenadas Polares Eso implica Dado un punto El punto P Acá La posición del punto La conocemos Y damos La distancia Al origen A un origen Un punto Que definimos Como origen Y el ángulo Que forma La dirección Horizontal Con Lo que se llama Dirección radial La que va Desde el punto Hasta el origen Este ángulo Tita Entonces dando R y dando Tita También Estoy dando De manera Unívo Sin ambigüedad Donde está El punto P Puedo usar Cualquiera De los dos sistemas Hay reglas Simples Que me permiten Conectar Las coordenadas Cartesianas X e Y Con las coordenadas Polares R y Tita Del sistema Por ejemplo Acá Tengo Unas ecuaciones Que he dado El ángulo Del punto Dado el ángulo Tita A Y la distancia Ra Del punto azul Al origen Puedo calcular A través De Cosenos Y senos Puedo calcular Cuáles son Las coordenadas Cartesianas De ese punto Que serán El XA Igual a La distancia Ra Por el coseno Del ángulo Y La coordenada Y del punto A Es la distancia Por el seno Del ángulo Y bueno Y también puedo calcular Al revés Dada las coordenadas Cartesianas A través De estas ecuaciones Puedo calcular Las coordenadas Polares Del punto Acá lo importante Es Que es lo que Logramos hasta ahora Es Dijimos Tenemos que elegir Un sistema de referencia Sería un punto de vista A partir del cual Localizar Cuerpos Que se mueven Sobre ese sistema De referencia Plantamos un sistema De coordenadas Elegimos un punto Que es el origen Y después elegimos Sistemas de coordenadas Cartesianas O polares El más usado Repito Es el Sistema de coordenadas Cartesianas Y entonces Ahora Estas coordenadas Nos van a permitir Cuantificar Las posiciones De las partículas Ya no vamos a decir La partícula Está por allá No Vamos a decir La partícula Está La partícula Roja Está En un punto Que tiene coordenadas Menos 3 y 1 Y ahí estamos dando Con absoluta precisión Cuál es la Posición del punto Veamos un ejemplo Práctico De esto Como decíamos Para uno Representar Sistema de referencia Lo que dice Simplemente es Dibujar Un sistema De De ejes cartesianos Un eje X Un eje Y Y acá estamos tomando Como ejemplo Como sistema de referencia A la ciudad de Rosario Vamos a poner El origen En este puntito Este puntito Es la Pensémoslo Como el centro De la rotonda De avenida Pellegrini Y bulevar Oroño Es el origen De nuestro Sistema de referencia Entonces Ponemos los dos Definimos dos ejes X e Y Perpendiculares El eje X Lo ponemos a lo largo De Pellegrini El eje Y A lo largo De Oroño Y ahora Lo que nos falta Para poder Determinar De manera Sin ambigüedades Unívocamente La posición De cada punto De la ciudad de Rosario Lo que nos falta Es definir Una escala En estos ejes Que podríamos Hacer Definir Como una escala Con una unidad Podemos definir Como unidad Una cuadra Por ejemplo Así como una regla Tiene generalmente Una unidad Que es un milímetro Es la distancia Entre dos Marquitas Consecutivas De la regla Acá podemos pensar Que las marquitas Son las calles Y entonces La unidad Que estamos eligiendo Es una cuadra Y bueno Y con esa unidad Y con Con la ayuda De De estos ejes Que dibujamos Podríamos Empezar a Preguntarnos Y a A localizar Puntos Por ejemplo Estos Dejo de ejercicio Tipo ¿Cuáles son Las coordenadas Cartesianas Usando Repito La unidad De una cuadra Y estos ejes De Por ejemplo De El centro De la rotonda Del origen La entrada De la facultad De la sede Pellegrini La entrada A la Siberia Que eso Era Río Bamba Iberuti O Río Mío Que vamos a considerar En Rivadavia Y Dorrego Por ahí Un punto imaginario Por ahí Bueno Les dejo De tarea Que Planteen Cuáles son Las coordenadas De esos Cuatro puntos Bien Un consejo Que está Marcado acá Y resaltado Es que En cualquier Problema de física Uno Lo Una de las Primeras cosas Que uno debería hacer Es dibujar El sistema Referencia Repito Donde Sistema Referencia Lo asociamos Generalmente O sea Dibujar un sistema Referencia Lo asociamos Con dibujar Dos ejes Dos o tres Si estamos en Tres dimensiones O uno Si estamos en una Dimensión Dibujar ejes Si estamos en Dos o tres dimensiones Van a ser ejes Perpendiculares Que se van Que van a tener Una intersección Y a ese punto Donde se intersecan Lo vamos a llamar El origen Del sistema De referencia Bien Eso repito Un consejo Para cualquier problema De físico Siempre es Dibujar El sistema De referencia Si bien Sistema de referencia Y sistema de coordenadas Son conceptos distintos Por los que vimos Sistema de referencia Es el marco Desde el cual Localizo Sistema de coordenadas Ahora es Asignarle A los distintos puntos Del espacio Números Para ubicarlos En física Solemos usarlo De manera indistinta Cuando decimos Sistema de referencia Sistema de coordenadas En general No estamos refiriendo A ejes X, Y O X, Y, Z O X De acuerdo a la dimensión Donde esos ejes Tienen una escala Con una unidad Eso es cuando uno Entonces habla De sistema de referencia En general Se está refiriendo A ese tipo de cosas Bien Vuelvan Bueno Veamos ahora Algo de vectores Decíamos La posición De un punto Acá estamos Vamos a trabajar En el plano Tenemos entonces Nuestro sistema De coordenadas Nuestro sistema De referencia O de coordenadas X, Y Con su origen En el punto Donde se intersecan Los dos ejes Tenemos un par de puntos Un punto Una partícula azul Una partícula verde Decíamos Que las coordenadas En este caso Si tomamos Las partículas azul Tiene coordenada X5 Coordinada Y Igual a 3 Bueno Algo acá Que falta En este dibujo Que es importante Indicar Son las unidades Si estamos hablando En este caso De metros Kilómetros Centímetros Lo que sea Decía Dado un punto Tenemos sus dos Coordinadas Que permiten Localizarlo De manera Unívoca Sin Sin ambigüedad Y podemos Definir O definimos Lo que se llama El vector Posición De un punto Si Tomemos el punto Azul Que es el vector Posición Va a ser el vector Que parte del origen Y que va Hacia el punto Azul Si Vector posición Porque es un vector Es una magnitud Que tiene Un módulo Que será La distancia Del punto Azul Al origen Y además Tiene una dirección Va desde el origen Hacia el punto Azul Apunta Hacia el punto Azul Entonces eso es un vector Y vector posición Porque claramente Me dice Donde está la partícula Tiene que ver Con la posición De la partícula Bien Si dibujamos Los versores I y J El versor I Sería Ah, está acá abajo Están acá abajo dibujados El versor I Es un versor Un vector unitario En la dirección horizontal En la dirección X Mientras el versor J Es un vector unitario En la dirección I Usando esos dos versores Sabemos que El vector posición Como cualquier otro vector Lo podemos descomponer En Subcomponente A lo largo de los ejes En este caso Las coordenadas Las componentes Del vector posición Son las coordenadas Del punto En este caso El punto azul Entonces Al vector posición Lo podemos descomponer En Las componentes Del vector X sub A Por el versor I Más La componente I Del Vector posición Es decir La coordenada Y sub A Por el versor J Una notación Que es muy práctica Es En lugar de Escribir Explícitamente Los versores I J Usar esta notación De pares ordenados Que es equivalente A la notación O es la misma notación Que uno usa Cuando da las coordenadas De un punto Esto lo puedo hacer Para el vector posición O para cualquier Para cualquier Vector Lo puedo escribir Como un par ordenado Si estamos en el plano De sus dos componentes Primero la componente En X Y después la componente En Y Bien Acá Queda de tarea Que cosas Cuáles son Para que practiquen Un poco Como descompongo Así como descompusimos La partícula Azul Que va a quedar Como el vector Posición de la partícula Azul Es 5 Subcoordenada X Por Y El versor Y Más 3 Que es la coordenada Y por el versor J Y bueno Repitan lo mismo Para La partícula verde Bien Volvemos al movimiento Lo que recién veíamos Es como definir Este vector posición Que va del origen A la partícula Ahora A medida que Transcurre el tiempo La partícula Puede estar moviéndose Y eso implica Que Va a cambiar Su posición Y por lo tanto Si cambia Su posición Cambia Su vector posición Y acá hay un ejemplo Tengo esta partícula azul Que A las 2 de la tarde Está acá A las 2 y media Está acá Se va moviendo A lo largo De toda esta línea De guiones Celeste Y entonces En cada punto De esta línea Esto es lo que uno llama La trayectoria La trayectoria es El lugar Es la colección De todas las posiciones Por las que pasa La partícula Me fijo Instante a instante Donde está la partícula Y eso Es lo que estoy marcando Ahora con el Cursor Eso me define La trayectoria De la partícula Como dice acá El lugar geométrico De las posiciones Por las que pasa La partícula Al moverse Pero bueno En cada instante De tiempo La partícula Va a estar En una posición Dada Y esa posición Le va a corresponder Un vector Posición Que es lo que está dibujado Acá Cada media hora Está dibujado Cuál es el vector Posición De la partícula Y como vemos Y como vemos Ese vector Posición Va cambiando Con el tiempo Ahora Si el vector Posición Cambia Instante a instante Van a cambiar Sus Coordinadas O sea Un vector Posición Tiene Coordinada X Coordinada Y Que son sus Componentes Si el vector Se va moviendo A medida Que transcurre El tiempo La componente X O coordenada X Van Cambiando Que si yo Por ejemplo Acá a las 2 de la tarde La coordenada X Estará en 4.8 Y a las 3 de la tarde La coordenada X Será 1 Y después En algún instante Pasa por el origen La coordenada X Perdón Se hace 0 No que pasa por el origen Sino que se anula La coordenada X Y después Se hace negativa Bien Es decir que Las coordenadas Cartesianas Del punto O lo que es lo mismo Las componentes Del vector Posición Los podemos pensar Como que son Funciones del tiempo Y eso usamos Esta notación X sub A La coordenada Es decir La coordenada De la partícula azul Depende Instante a instante En cada instante De tiempo Toma un valor Y eso Lo simbolizamos Con esta Notación X sub A De T Decimos X de T O X función De T X sub A función De T Acá hay un ejemplo De cómo cambia En un tiro En un tiro parabólico Lo que contamos Hasta ahora Es válido En el plano Y si Bueno Si pudiésemos Graficar Tridimensional También sería Generalizando Apropiadamente Válido Para una partícula En el espacio Tridimensional A partir A partir de ahora Nos vamos a Concentrar Con el movimiento Que ocurre A lo largo De una recta También llamado Movimiento Unidimensional O movimiento Rectilíneo ¿Por qué? Porque es mejor Ver los conceptos Fundamentales Como son Desplazamiento Velocidad Rapidez Aceleración Es mejor Es más Didáctico Verlo en una recta Y después Pasar A más dimensiones A un plano O al espacio Tridimensional Bien Ejemplos De Movimiento Rectilíneos O están Acá está El coyote Corriendo Corriendo A correr Caminos O bien Está este otro Caso Que sería Lo que llamamos Una caída Libre ¿Sí? Es decir Cuando Arrojamos Un objeto Desde cierta altura Y lo dejamos caer Podemos bien Soltarlo O bien Por ejemplo Lo podemos tirar Para arriba Pero en la dirección Vertical Y después Va a llegar Hasta cierta altura Máxima Y después empieza a caer Por efecto la gravedad El movimiento Va a ser en una recta Otro ejemplo Son una carrera De 100 metros llano Que es Una pista recta El movimiento De un ascensor Que es Creo que la inmensa Mayoría de los ascensores Se mueve en una línea recta Bien En una Entonces a partir de ahora Nos vamos a concentrar O nos vamos a quedar Con el estudio Del movimiento rectilíneo ¿Sí? Bien Ahora El sistema de referencia Es mucho más simple ¿Sí? Es Una recta Lo que tenemos que hacer Es fijar Un O sea Si el movimiento Ocurre a lo largo De la dirección horizontal Como En este dibujito Podemos graficar Un eje X Horizontal Con La convención Universal Es que apunte Hacia la derecha La flechita Este hacia la derecha Donde Este Fijamos un origen Un principio Arbitrario A partir del cual Medir Posiciones De la partícula Que se está moviendo En esta recta Acá está dibujado Horizontalmente Y creo que La mayoría De los ejemplos Va a estar horizontal Pero Si por ejemplo Estamos viendo Un problema Como vamos a ver En próximas clases De caída libre Lo más natural Es dibujarlo Verticalmente No porque uno piensa Que las cosas caen De arriba hacia abajo Bien Uno piensa Que la gravedad Está para abajo O sea Siempre la grafica Para abajo Como estamos En una sola dimensión Hace falta Un solo número Para dar la posición De la partícula Una sola coordenada Que ese número Va a ser el X sub A Por ejemplo Acá está Ilustrado Una partícula azul Moviéndose a lo largo De la recta Está indicado El vector posición El R Recuerdan La partícula azul Para distintos tiempos Ese vector posición Va a ser La coordenada Por el versor Y Fíjense que El versor Y Es un vector Que no depende De nada No depende De la partícula No se mueve Es fijo Es un vector Unitario Está graficado Acá abajo Unitario Significa que Su módulo Es uno Y que además Apunta En la dirección Del X positivo Que como está dibujado Acá Es la dirección Hacia la derecha Hacia donde apunta El eje X positivo Hacia donde apunta El Y Son convenciones Uno Lo grafica De una forma Pero después Una vez que Graficamos este versor Y para la derecha Cuando vamos a resolver Un problema Tenemos que respetar Esta convención No cambiar De dirección Del versor En el medio De un problema Bien Decía entonces El versor Es este vector Unitario Que me da La dirección A lo largo De la recta Y un vector Posición De una partícula En un movimiento Rectilíneo Me basta Para caracterizarlo Para darlo Me basta dar La coordenada X sub A Y como la partícula Puede estar moviéndose En el tiempo X sub A Que depende Del tiempo Distintos instantes El X sub A Es distinto Bueno, si Acá teníamos Un ejemplo De una Partícula Una partícula azul Que a los dos segundos De A los dos segundos De que Lo que nosotros Vamos a hacer Es así como fijamos Arbitrariamente El origen O sea Desde donde Medimos la posición Eso es Arbitrario O sea Uno elige un origen Y después Bueno Empieza A localizar Partículas O cuerpos A partir de ese origen Que eligió Orbitrariamente Es como en el ejemplo De Rosario Elegimos la rotonda De Pellegrini Oroño Como nuestro origen Pero podríamos Haber elegido No sé Colón y Pellegrini Como Como origen Y es completamente Válido Bien Elegimos el origen Y bueno Así como decía Como elegimos El origen En el eje Espacial En el eje X También vamos a elegir Un instante inicial Arbitrario O sea T igual a cero Lo vamos a llamar El instante A partir del cual Empezamos a Estudiar el movimiento De esta partícula Bueno Lo que me dice La figurita De arriba Es Que a los dos segundos De que empezamos A medir el tiempo La partícula Azul Está en esta posición Que es X Igual a 3 Es decir X sub a A los dos segundos Es igual A 3 Acá otra vez Habría que haber puesto Unidades No Metros Centímetros Lo que corresponda Por simplicidad No las pusimos A los tres segundos La partícula Se movió Y ahora su coordenada Es menos uno O sea A los tres segundos X sub a A los tres segundos Es menos uno Bien Es decir La partícula De los dos segundos A los tres Se movió Hacia la izquierda Está yendo Para la izquierda A los cuatro segundos Se movió Todavía más A la izquierda Y su coordenada Ahora Ojo Pareciera que vale 4.5 ¿No? Menos 4.5 Es decir Que el X sub a A los cuatro segundos Es Menos 4.5 Un rato después A los seis segundos A los seis segundos Del instante inicial Del cero ¿No? O sea En algún momento Teníamos Cero segundos Que es el instante inicial A los seis segundos De ese instante inicial La coordenada de la partícula Es menos dos Es decir Que ahora la partícula Vuelve Hacia Se mueve Hacia la derecha Es decir Que es lo que sabemos De este movimiento Entre los dos Y los seis segundos Que primero La partícula Se movió Hacia la izquierda Y en algún momento Empezó a pegar La vuelta Hacia la derecha Bien Como uno grafica O como uno Visualiza Este tipo de movimiento Fíjese que la trayectoria En un caso En un movimiento rectilíneo Es bastante No dice mucho Porque lo que estamos diciendo Es que si lo graficásemos Vamos y volvemos A lo largo de la recta Recuerden que la trayectoria Es el lugar Geométrico De todas las posiciones Que ocupa la partícula A medida que se mueve Entonces esta partícula Ocupará ciertas posiciones Y la trayectoria Va a ser un segmento De la Recta En cambio Lo que nos da Mucha más información Que la trayectoria Son las gráficas XT Que también la vamos a llamar Gráficas de posición Versus tiempo O posición En función del tiempo O posición contra tiempo Así lo Lo dice Creo que el Ciarse Mansky y los Lee Y el Sarway También hablan de Posición contra tiempo Bien Decíamos A cada instante de tiempo En el ejemplo de antes A distinto instante de tiempo A los dos segundos Le corresponde una coordenada A los tres segundos Otra A los cuatro otra En los tiempos intermedios Le van a corresponder Otras Coordenadas Entonces A cada A cada instante T le corresponde Una X Y eso Decíamos Lo vamos a Escribir como una función Una función Que la llamamos X de T Y la gráfica XT Es la representación Gráfica De esa función Trazamos Dos Dos ejes Uno El horizontal Que es el tiempo El vertical Que es la coordenada X Y vamos poniendo A cada instante Por ejemplo No sé si en el instante 1 Está a una Posición A una Tiene una coordenada 2 Marcamos entonces Un puntito con El 1 en el eje horizontal Y un 2 en el eje vertical Y así Haciéndolo Instante a instante Vamos Armando la Este Gráfica X de T ¿Sí? A esta función Se la conoce Y esto Es importante recordar Lo vamos a usar un montón Como ley horaria Ley horaria Porque nos dice Donde está la partícula En función de la lectura De un reloj De la hora O ley de movimiento Los dos son sinónimos Y a partir de este Tipo de De figuritas De figuritas De gráficas XT Es que vamos a poder Introducir conceptos Importantísimos Como los de velocidades Y aceleraciones Bien Veamos ejemplos De estas Esto era un bosquejo De una Ley de movimiento De una gráfica XT Veamos distintos Ejemplos ¿No? Bueno Entonces acá tenemos Un sistema Acá está la descripción Acá abajo Vamos a pensar en un auto Que viaja desde Buenos Aires A Rosario Y estamos usando Un sistema de referencia Cuyo origen Está en Rosario Y el eje X positivo Pensemos que acá está Rosario Ponemos el origen En Rosario Y el eje X positivo Está a lo largo De la autopista En sentido Capital federal Como estamos tratando Movimiento rectilíneo Por supuesto Tenemos que suponer Que la autopista Es una recta Que no hay No hay curvas Bien Y entonces acá Tenemos Graficada La posición En función La posición En kilómetros ¿Sí? En función del tiempo Y uno Puede leer El movimiento Del auto Leyendo esta gráfica Por ejemplo Sabemos que a las Cuatro de la tarde El auto estaba A trescientos kilómetros De Rosario Es decir Estaba en capital federal Y a medida Que pasa el tiempo Después de las Cuatro de la tarde Se empieza A acercar Por ejemplo A las Cinco de la tarde Está La parte El auto Va a estar A unos Doscientos Veinte kilómetros Por ahí De Rosario ¿Sí? Bien Hasta que Este A las Nueve Y Y veinte Por ahí El auto Habrá llegado A esa Perdón A las siete y veinte La diecinueve veinte El auto Habrá llegado A Rosario ¿No? Porque ahora El equis El equis La coordenada Del auto Respecto de Rosario Que estaba en el origen Es cero Entonces el auto Está en Rosario Bien Entonces A partir de esta Simple curva Vemos cómo podemos Leer el movimiento Cómo fue el movimiento La ley horaria Esta es una recta ¿Sí? Esta Esta curva XT O función XDT Es una recta Esa ley horaria La podemos escribir De esta forma ¿No? Usando los valores Que están indicados En la La gráfica X Para un instante De tiempo T Va a ser 300 kilómetros Más 90 kilómetros Por hora Por T Acá En realidad No está indicado Acá Falta algo Faltaría Fíjense que acá Lo que queremos Es que Esta ley Para las 16 horas El X El X De T Sea 300 Entonces Acá me doy cuenta Que faltó algo ¿Sí? Faltó Lo siguiente X De T Entonces Va a ser igual A 300 kilómetros Bueno Se dificulta un poquito Escribir con el mouse Más 90 kilómetros Por hora Imaginen que ahí dice 90 kilómetros Por hora Y acá lo que faltó es T Menos Las 16 horas Que es el punto Inicial ¿Sí? Uy Bueno Se entiende Entonces la ley horaria Acá faltó al T Restarle las 16 horas Entonces ahora sí Cuando el tiempo son Las 4 de la tarde Se anula Este término Y nos queda que X ¿No? La coordenada Del auto Respecto al origen En Rosario Son 300 kilómetros Y bueno Si hacemos las cuentas Cuando sean las 19 y 20 O por ahí Creo que es 19 y 20 El X va a ser 0 Es decir Habremos llegado a Rosario Bueno Más adelante Vamos a ver Que este Se llama Un movimiento Rectilíneo Uniforme ¿No? Se usan estas siglas M R Y esto corresponde A un móvil En este caso El auto Que se mueve Con una velocidad Constante Velocidad Lo vamos a definir En un rato Bueno Acá Les dejamos Algunas preguntas Para ver Si Como van entendiendo Estas gráficas X y T ¿No? Como van Si van Comprendiendo Como obtener Información Del movimiento A partir de Analizar Estas gráficas X y T Bien Otro ejemplo Acá tenemos Lo que se llama Un movimiento ascendente Y descendente En caída libre Es El sistema Está descripto Acá En un instante Inicial Que lo llamo T igual a 0 Arrojo Arrojo Una pelota Hacia arriba Con cierto Envión Desde Un metro De altura Desde un metro De altura Tiro una pelota Hacia arriba Es perfectamente Vertical De forma tal Que la pelota Sube Llega un momento Que llega a una altura Máxima Y después empieza a bajar No siempre Bajo el efecto De la Gravedad Y el sistema De referencia Lo estoy ubicando Su origen En el piso En el punto Donde va a chocar La pelota Finalmente Y el eje X positivo Apuntando Hacia arriba En la dirección En En la dirección Donde se mueve La pelota Por lo tanto Como dice acá La coordenada X Lo que mide Es la altura De la pelota Sobre Respecto del suelo Entonces Esta X De T Me está dando Entonces Esta altura En función Del tiempo Fíjense Que es lo que pasa Bueno En el instante inicial Que acá le llamé 0 segundos La pelota Sale de 1 metro O sea Está a 1 metro Por ejemplo Estoy teniendo Con la mano A 1 metro De altura Respecto del piso La tiro para arriba Entonces Empieza a aumentar A medida que pasa el tiempo Empieza a aumentar La altura Empieza a aumentar El X Hasta que llega A un instante En el cual Llega a la altura Máxima Que Está del orden De los 6 metros Respecto del piso Y luego Que llega a esa altura Máxima Empieza A caer Y es este último Tramo De la ley De movimiento O ley Horaria Bueno Analíticamente Esto lo vamos a ver pronto La ley horaria Se puede escribir De esta forma Esta ley horaria Es una Una parábola Función del tiempo Es 1 metro Tiene que ver Con la altura inicial Más 10 metros Sobre segundo Por el tiempo Acá Acá hice bien Acá fijé Mi instante inicial En 0 segundos Por lo tanto No hay que restarle Nada a este tiempo Este 10 metros Sobre segundo Vamos a ver Que tiene que ver Con la velocidad inicial Tiene que ver En cierto sentido Con ese Embión que le di A la pelota Hacia arriba Para que empiece a subir Menos 9.8 Que es G Es La aceleración De la gravedad Sobre 2 Métro sobre segundo Grado Cuadrado Por tiempo Al cuadrado Bueno Vamos a ver Más adelante En otra clase Que Este movimiento Corresponde al caso Donde la aceleración Es constante La aceleración De la pelota Es constante ¿Cuál va a ser La aceleración De la pelota? Van a ser Los famosos El famoso G Que es Aproximadamente 9.8 Métro sobre Segundos Cuadrados Sobre aceleración Ya vamos a ver Mucho más En la próxima Clase Este movimiento Como es Con una Aceleración Constante ¿No? La aceleración De la gravedad Siempre apuntando Hacia abajo Hacia el centro De la tierra Se lo llama Movimiento rectilíneo Uniformemente Acelerado ¿No? Uniformemente Significa Constante Constantemente Con aceleración Con aceleración Constante Bueno Acá también Bueno Parte veo que Parte de estas Preguntas La respondí Al hacer la descripción Ustedes pueden Responder Cuando la pelota Tocará el piso Bien Y como último Ejemplo De gráfica XT Taremos Un sistema Que es una Partícula Por ejemplo Una pelotita Que se mueve Sobre una superficie Rugosa Que la superficie Sea rugosa Significa que Hay rozamiento Hay fricción Entonces Pensemos Una pelotita Que la alargamos A rodar Una pelotita Chiquita Para que supongamos Que sus dimensiones No sean importantes O sea Para que el modelo De partículas Sea válido La alargamos A rodar En una línea Recta Sobre una superficie Rugosa Entonces Como hay Rugosidad Decía Esto significa Que hay Rosamiento Fricción Esa pelota En algún momento Se va a detener Comienza a moverse Hasta que Va a moverse Cada vez más lentamente Hasta que Se va a detener Bueno Entonces Acá lo que está graficado El X de T Es Suponiendo que En un instante inicial Que otra vez Lo llamo 0 segundos 0 segundos En mi instante inicial La pelota Parte del origen Si Acá Mi sistema de referencia Es El punto Desde el cual Estoy largando La pelota Es el origen Y tiene El eje X Positivo En la dirección Hacia donde Se va a mover La pelota Bien Entonces Le doy Un golpe A la pelotita Para que Empiece a moverse Comienza A moverse La pelota Supongamos Que se mueve Hacia la derecha Supongamos Que la estoy Que la pelota Se está moviendo Por allá A medida que Pasa el tiempo Lo que Lo que vemos Lo que vemos Es que Primero aumenta Bastante La La coordenada X Que vendría En este caso Es la distancia De la pelotita Al punto Desde el cual Le di El envión El origen Aumenta bastante Con el tiempo Si Por ejemplo En un segundo Pasa del punto Desde donde Le di el golpecito Hasta Cuatro metros O sea Recorre cuatro metros En un segundo Pero después Comienza a Moverse más lentamente Hasta que Llega un momento En que Casi se detiene O se mueve Muy pero muy lentamente Hasta llegar A los Diez metros Hasta X Igual a diez metros Eso significa La pelota Se va a frenar Completamente Cuando llegue A los diez metros Del punto Del cual le di El envión Desde el origen Bueno Esa ley horaria Ahora es un poquitito Más Complicada Que las anteriores Recuerden que Las anteriores Eran O una recta Cuando la velocidad Es constante O una parábola Cuando la aceleración Es constante En este caso La ley horaria Es Diez metros Por uno Menos La exponencial Que es una función Que Si todavía no la vieron No se preocupen Ya la verán pronto Es la exponencial De menos T El tiempo Sobre dos segundos Entonces Si grafico Esta función En función del tiempo Tengo Esta curva roja Que es la ley horaria Bueno Vamos a ver más adelante Que esta Ley horaria O este movimiento Es un movimiento Que no tiene Ni velocidad constante Ni aceleración constante ¿No? Otra vez acá Hay algunas Preguntitas Algunas de las cuales Ya respondí Pero piensenla Bien Sobre este Sobre este movimiento Que implica analizar Esta gráfica Xt Bueno Ya entonces ¿Qué es lo que Tenemos hasta ahora? Vamos Recapitulando Vamos a estudiar El movimiento De una partícula Es decir De un cuerpo Cuyas dimensiones Podemos despreciar Que lo pensamos Como un punto Esa partícula Moviéndose A lo largo De un eje O de una recta Más que de un eje De una recta Como los ejemplos Que vimos recién Puede ser O una recta Horizontal En el caso De la pelotita Que le damos El envión O una recta Vertical En el caso De la pelotita Que tiramos Para arriba En el caso De la parábola Sobre esa recta Habíamos marcado Un eje Con un origen Elegido Y vamos Registrando Como cambia La coordenada De la Partícula La X En función del tiempo A eso Lo graficamos En estas gráficas X, T O posición Versus tiempo O posición En función del tiempo Son todos sinónimos Ahora vamos A estar Digamos Como que Describimos Donde Estaba la partícula En función del tiempo Ahora vamos A encaminarnos A la definición De la velocidad Que tiene que ver Con cuan lento O cuan rápido Se mueve La partícula Bien Vamos a definir Un vector Desplazamiento Ya la palabra Esta Vector desplazamiento Nos dice Que es una cantidad Vectorial Es decir Tiene Una magnitud Que es la longitud Del vector Y tiene una dirección Como estamos En un movimiento Rectilíneo Esa dirección Va a ser O apunta Hacia la derecha O apunta Hacia la izquierda El desplazamiento Es un vector Que uno lo define Siempre En un intervalo De tiempo Es decir Toma dos instantes T1 Y T2 Por ejemplo Tomo T1 Son las Cuatro y media De la tarde T2 Son las Siete Treinta y ocho De la mañana Siguiente Bueno Eso es un intervalo De tiempo Que no voy a hacer Las cuantas horas Son unas cuantas horas Un intervalo De unas cuantas horas Y el desplazamiento Lo voy a definir En ese intervalo De tiempo Y como lo defino Como está indicado Acá Como el vector Posición De la partícula En el tiempo final Generalmente Siempre vamos a tomar T2 Como que es el tiempo Final Y T1 El tiempo inicial Es decir T1 es menor a T2 Entonces el desplazamiento Lo vamos a definir Como el vector Posición En el instante final Menos El vector Posición En el instante Inicial ¿Si? Bueno Veamos un ejemplo Que está graficado acá Volvemos a la partícula azul Si T1 En el instante inicial La partícula estaba Con este vector Posición Su coordenada Área 3 Y si T2 Es el instante final La coordenada Es menos 1 O sea Su vector posición Apunta Hacia la izquierda Cuando hacemos La resta Ese desplazamiento Es un Vector Que va Desde el punto inicial Este puntito Hacia el punto final ¿Si? Eso Si no les resulta Si no los convence mucho Recuerden De cuando vieron Vectores Que este Cuando hago La resta De dos vectores Como en este caso R De T2 Menos R De T1 El vector Diferencia ¿Si? Va a ser el vector Que nace De la punta Del vector Que estoy restando En este caso El de R De T1 Y llega hasta la punta Del vector Al cual Que está en primer lugar ¿No? En este caso El vector posición En el instante final Es lo que estaba escrito acá ¿No? El desplazamiento Entre esos instantes T1 y T2 En ese intervalo de tiempo Es el vector Que va Desde la posición De la partícula En T1 Hasta la posición De la partícula En T2 ¿Por qué desplazamiento? Porque efectivamente Es Ese vector Me dice Cómo se desplazó La partícula Entre el instante inicial Y el instante final ¿Si? En T1 Estaba Acá En T2 Estaba acá Lo que se desplazó Fue este vector La longitud del vector La magnitud del vector Me dice Qué distancia Se desplazó Y la dirección Me dice En qué sentido ¿No? Acá La dirección Apuntando hacia la izquierda Me dice que la partícula Entre T1 y T2 Se desplazó Hacia la izquierda Se está moviendo Hacia la izquierda Bien Ahora En una dimensión En una recta Habíamos visto antes Que un vector posición Lo podemos escribir siempre Como su coordenada X de T Por el versor Y Recuerden que el versor Y Está fijo ¿No? Es un Versor unitario Bueno Acá está muy mal graficado Es un versor unitario Que apunta En la dirección De X positivo Bien Entonces decíamos El vector posición Sobre una recta Lo puedo escribir Como la coordenada Por el versor Y Fíjense que el signo De X Me dice Si estoy a la derecha O a la izquierda Del origen ¿No? Porque si multiplico El versor Y Por un número positivo Es un vector que apunta Hacia la derecha ¿No? Es decir Si X es positivo Si X de T es positivo Bueno X de T por Y Apunta Hacia la derecha Es este vectorcito Mientras que si X de T Es negativo El Vector X de T por Y Apunta Hacia la izquierda Bueno Volvamos Como El Vector posición Se escribe como X de T por Y El vector desplazamiento Delta R Va a ser X La coordenada En el instante T2 Por Y Menos la coordenada En el instante T1 Por Y Bueno El versor Y Aparece en los dos términos Lo puedo sacar Afuera Como factor común Y entonces finalmente Si defino Delta X Como La coordenada En el tiempo final Menos la coordenada En el tiempo inicial El vector El vector desplazamiento Lo voy a poder escribir Este delta R Como Delta X Por el versor Y Que eso lo obtengo A partir de esta relación Usando la definición Esta de delta X Bien Dos Advertencias Primero Uno En un abuso de lenguaje Suele llamar Desplazamiento A delta X En realidad Un desplazamiento Es un vector Es delta R O sea Implica una dirección Pero Cuando no hay Cuando por el contexto Uno no hay posibilidad De que se equivoque Llama delta X Lo llama desplazamiento En realidad Si uno es riguroso Delta X Es la componente Del desplazamiento La componente Eso está claro Acá Delta X Es la componente En X El único eje que tenemos Del vector desplazamiento Pero Más de una vez Vamos a decir desplazamiento Cuando en realidad Queremos decir Componente del Vector desplazamiento Y la otra Advertencia importante Que esto puede Generar confusión Creo que en el Cierce Mantgy Y en el Cierce También me parece En lugar de usar Esta notación X de T1 Esta notación Como función Es decir El valor de la coordenada En el instante T1 Usa esta notación X sub 1 Que significa lo mismo ¿Sí? X sub 1 Es la posición Perdón La posición No La coordenada De la partícula En el instante T1 A nosotros nos gusta Más esta Notación X de T1 Queda más claro Que tenemos Una coordenada Que es una función Del tiempo Bien Vamos a ver Ahora Dijimos que el desplazamiento Se llama desplazamiento Porque efectivamente Es lo que se mueve Lo que se desplaza La partícula Desde un instante Hasta otro instante Desde T1 Hacia T2 Bien Es un vector Como ya dijimos Más de una vez Tiene dirección Y tiene módulo La dirección Por lo que vimos antes Vamos a volver a escribir acá Delta R Dijimos que era Delta X por Y Un comentario Sobre la notación Por las dudas Delta R Es una sola cosa ¿No? Este Delta no es que esto es Delta por el vector R Delta R Es un vector O sea Usamos dos símbolos La delta Mayúscula Y el R Igual que acá usamos La delta y la X Para simbolizar Una sola cosa Mientras delta R Es un vector Delta X Es un escalar ¿No? La componente De delta R Bien Eso para evitar confusiones Y pensar que delta X Puede ser el producto De algo llamado delta Por la coordenada X No es eso Sino que delta X Es una sola cosa ¿No? Es componente Del vector Bueno Usando esta Ecuación Delta R Igual a delta X Por Y Vemos que el signo De delta X Lo que hace Nos da Como decíamos antes La dirección Del desplazamiento Si delta X Positivo Se desplaza Hacia la derecha Entre T1 y T2 Si delta X Es negativo Se desplaza Hacia la izquierda Mientras que el módulo De este vector Es simplemente delta X Perdón El valor absoluto De delta X Es cuánto mide Este vectorcito Y eso lo simbolizamos De esta forma Lo que mide Una longitud Por ejemplo acá Para no confundir Vector con Módulo Vamos a usar Esta notación Para representar El módulo De un vector O sea Si ponemos esto Y acá le ponemos Delta X Valor absoluto Eso significa Que Ese vectorcito Bueno Que ahora quedó tapado Este Tiene un módulo Que vale Valor absoluto De delta X Bueno Vamos a limpiar La imagen Bien La pregunta Que uno se hace Es Tengo la partícula En un instante inicial Supongamos En el instante 0 segundos Y Es este 1 Y T2 Es 20 segundos Estoy considerando Un intervalo de tiempo De 20 segundos Uno dice Un delta T Igual a 20 segundos Durante esos 20 segundos La partícula Se movió De alguna manera En esta recta La pregunta es El módulo Del desplazamiento El módulo Del vector desplazamiento El valor absoluto De delta X Es necesariamente Igual A la distancia Que recorrió La partícula En esos 20 segundos Bueno La respuesta es No Y eso lo podemos Ver usando Otra vez Un gráfico Fíjense que acá Tenemos otra vez Un gráfico XT Una gráfica XT Posición En función Del tiempo Un comentario Al margen Pero Que puede ser De ayuda No hay que confundir Estos gráficos XT Con la trayectoria De una partícula Que se mueve En un plano Acá siempre estamos Tratando El movimiento De una partícula A lo largo De una recta O sea No se mueve Ningún plano Entonces Hay que evitar Confundir eso Lo que sería La trayectoria De una partícula En un plano Confundirlo Con estas gráficas XT Bien Bueno Acá pongo un ejemplo Arranco Al segundo Bueno Usando esta gráfica XT Vamos a ver Que el módulo Del desplazamiento Es decir El valor absoluto De delta X No es necesariamente La distancia Recorrida Fíjense Si mi instante Inicial Es un segundo Al segundo Empecé a O sea Perdón Calculo el desplazamiento Entre El instante Inicial Que es un segundo Y el instante Final Que es Seis segundos ¿No? ¿Cuánto es El desplazamiento? Dijimos que es Por la fórmula De antes El Perdón Otra vez El desplazamiento En realidad La componente Del desplazamiento ¿No? Acá estoy abusando Del lenguaje Como decía Como dije que iba a ser Estoy llamando Desplazamiento En realidad A la componente Del vector desplazamiento Bien Esa componente Delta X Es Lo que vale La coordenada En el instante Final T2 Que es este Y eso vale 2 Menos lo que vale En el instante Inicial Que vale 1 Puse estos paréntesis Para escribir Menos Y poner El metro Afuera Entonces El delta X Es lo que vale La coordenada En el instante Final Que vale 2 metros Menos Lo que vale La coordenada X En el instante Inicial Que es 1 metro Esto me da Que el delta X Es 1 metro Por lo tanto El módulo Del vector Desplazamiento Dijimos que es El valor absoluto Delta X Y en este caso Delta X Es positivo Por lo tanto Su valor absoluto Sigue siendo El mismo número 1 metro Sin embargo Y esto Se los dejo Para que lo Analicen ustedes Si la partícula Se movió Según esta ley Horaria Si este es El X De T La partícula No recorrió 1 metro Como Como es El Valor De delta X Sino que recorrió 5 metros Entonces vean Como a partir De esta Gráfica XT Pueden encontrar Que entre El instante Inicial T1 1 segundo Y el instante Final T2 6 segundos La partícula Recorrió 5 metros Entonces Que estamos Diciendo acá Que el módulo Del desplazamiento No corresponde Podría no Corresponder A la distancia Recorrida No es que Esto siempre Es así Hay casos Donde Efectivamente Por ejemplo También se lo dejo Para que ustedes Analicen Si tenemos Una curva XT Que es De esta forma Si Y queremos Evaluar El desplazamiento Entre un instante T1 Y un instante T2 Verifiquen Que en este caso Efectivamente La distancia La distancia Recorrida Tiene que ver Con El delta X Pero no así Con la otra figura Es decir Que de manera General No es cierto Como dice acá El módulo Del desplazamiento No es necesariamente Igual a la distancia Recorrida Bien Bueno Entonces Hasta ahora Teníamos definido La posición Habíamos analizado Estas gráficas De posición En función Del tiempo Lo último Que hicimos Fue definir El desplazamiento El vector Desplazamiento Que tiene que ver Con lo Que se trasladó La partícula De un instante T1 Inicial Que le llamamos Tiempo inicial A un tiempo T2 Final Ahora vamos A meternos Con El concepto De velocidad Que tiene que ver Con Rapidez Con lentitud Con ese tipo De cosas Con el ritmo De cambio De la posición Y antes De Más adelante Vamos a definir Lo que es La velocidad Propiamente dicha Llamada velocidad Instantánea Pero para Antes de eso Necesitamos Definir Lo que se llama Una velocidad Media Habíamos definido Recién El desplazamiento Con esta Ecuación ¿Sí? Como La diferencia De los vectores Posición El vector Posición final Menos el vector Posición inicial Y este Desplazamiento Ocurre En un intervalo De tiempo Delta T Que vale T2 Menos T1 ¿Sí? Bueno A partir de estos Dos ingredientes Del delta R Y del delta T Definimos Lo que se llama La velocidad media Que es lo que está Indicado acá Que es la velocidad media Es el vector Desplazamiento El cociente Del vector Desplazamiento Con el intervalo De tiempo Bueno Si uso las dos Ecuaciones Que están arriba Termina Termino sacando Que la velocidad Media El vector Velocidad media Es este Cociente ¿No? El vector Posición En el instante Final Menos el vector Posición En el instante Inicial Y todo eso Dividido El intervalo De tiempo Que es Instante final Menos instante Inicial Como estamos Trabajando En una dimensión Sabemos que el delta R Era delta X Por el versor Y Por lo tanto Cuando reemplazamos Este delta R En la fórmula Que está recuadrada aquí De definición De la velocidad media Vemos que en una dimensión La velocidad media Tiene esta forma ¿No? El cociente Delta X Sobre delta T Por El versor Y Bueno Fíjense que Recuerden De vectores Delta X Sobre delta T Es la componente De la velocidad media O sea El vector Velocidad media Lo estoy escribiendo Como un número escalar Delta X Sobre delta T Por un versor Por lo tanto El escalar este Delta X Sobre delta T Es la componente De la velocidad media Que es lo que está Recuadrado acá Y lo llamamos Velocidad media Coma X Donde el X Hace mención Que es la componente En la dirección X En nuestro caso Donde estamos Estudiando Movimiento rectilíneo No haría falta Agregarle el XS Porque Tenemos un solo eje Cartesiano El X Pero bueno Cuando vayamos A más dimensiones Si va a ser necesario Indicar Componente Respecto De que eje Es Bien Volvemos Al ejemplo De antes Donde A la partícula azul Inicialmente La partícula Estaba En esta coordenada Tenía esta coordenada 3 En un instante Final T2 Tiene una coordenada Menos 1 El delta R El vector De desplazamiento Era este vector El que va Desde el punto Inicial Hacia el punto final Si Bueno Si esto Transcurrieron No lo dice acá Pero Supongamos que Transcurrieron Un par de segundos Entre T1 Y T2 Es decir Que Delta T Es 2 segundos La velocidad media Va a ser El vector Que resulta De dividir El vector De desplazamiento Por 2 Y es Está simbolizado Por esta Flechita Verde Fíjense Que la dirección De la velocidad media Está dada Por la dirección Del desplazamiento ¿Por qué? Porque el delta T Lo suponemos Que es positivo Siempre T2 Lo estamos considerando Que es un instante Posterior A T1 Vamos a Interpretar Geométricamente Que significa La componente Del vector Velocidad media Acá otra vez Como antes Decía que Abusamos del lenguaje Y llamamos Desplazamiento A la componente Del vector Desplazamiento Acá también Se nos va a escapar Un Velocidad media Refiriéndonos A la componente En lugar de decir Componente Del vector Velocidad media Se nos va a escapar Y vamos a decir Bueno La velocidad media Vale tal número Entonces bueno Por el contexto Debería quedar claro Que estamos hablando De la componente Y no del vector Velocidad media Bueno Este dibujo Está tomado Creo que Del Sierrzemansky Lo que está acá El sistema Que está pensando Es un auto Que en el instante Inicial Que en un instante T1 Un instante T1 Que es Un segundo Está En esta Posición En esta posición P1 Y entre 1 Y 4 Segundos Del segundo 1 Desde el primer Segundo Hasta el cuarto Segundo Es decir En un lapso De tiempo O intervalo De tiempo De 3 segundos El auto Se mueve Desde esta posición Hacia esta otra Y avanza Siempre En la misma dirección Siempre va aumentando El X Es decir Que el auto Hace esta trayectoria O sea Se va moviendo Vamos a borrarle La flecha Para no confundir La trayectoria Con un vector Hace Bueno Supongan que esto Es una recta Hace esta trayectoria A lo largo De la pista En el instante T2 El auto Va a estar En este punto P2 ¿No? Otra vez No confundan Una gráfica XT Con la posición Un punto De la gráfica Con la posición Donde está El auto En este caso El auto Va a estar Siempre A lo largo De una recta Y en el instante Entonces T2 Igual a 4 segundos El auto Va a estar Aproximadamente 270 metros Del punto De largada Que se saca En cero Bien ¿Qué era? ¿Qué era? La componente De la velocidad Media Era este cociente Delta X Sobre delta T ¿Qué es delta X? Es X2 Menos X1 Acá fíjense Que están usando La notación Que antes Les había mencionado Este Lo que acá Al Ciar Semaesky Nota como X2 En las transparencias Previas Lo había Escrito Como X De T2 Lo mismo Para X1 Bueno Entonces ¿Qué es el delta X? Es la diferencia X2 Menos X1 ¿Sí? Es esta altura O Esta altura O esta distancia Entre P1 Y P2 ¿Qué es delta T? Es el intervalo De tiempo que pasó T2 Menos T1 Que son 3 segundos Es decir Es esta distancia Entonces Repito Delta X Es esto Vamos a Proligerar un poquito Delta X Es esto Y delta T Es esto Cuando hacemos Delta X Sobre delta T Si recuerdan De 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 la definición De pendiente De una recta Delta X Sobre delta T Es la pendiente Del segmento Que conecta El punto P1 Con P2 De esta curva XT ¿Sí? O sea La curva es XT Es esta Esta es la Posición En función Del tiempo Entre P1 Y P2 Trazo Un segmento Recto Y la pendiente De esa recta Es la Componente De la velocidad Media Es decir Que La velocidad Media Me da Información Sobre una Propiedad Geométrica De la gráfica XT Repetimos La importancia Que tienen Las gráficas XT Tanto para analizar El movimiento Como hicimos antes Como ahora Para encontrarle Una interpretación Geométrica A esta velocidad Media Bien Recuerden Que la pendiente De una recta Tiene que ver Con la Inclinación De la recta Respecto De la Dirección Horizontal Usando Trigonometría Sabemos Que La pendiente De la recta Es la Tangente Del ángulo Tita Que forma La dirección Horizontal Con Este Segmento De recta Bien Voy a borrar Esto Entonces Esta es la Interpretación Geométrica De La Componente De la Versión Media Es la Pendiente De la Recta Que va Del Punto P1 Hacia El Punto P2 Fíjense Bueno Acá vale la pena Detenerse Para evitar Confusiones Fíjense Que acá Se hace Maskey Usa P Para estos Puntos Y para estos Otros Puntos Usa P Minúscula Porque Efectivamente Son distintos Puntos P Mayúscula Sub 1 Y P Mayúscula Sub 2 Son Puntos A lo largo De la Trayectoria A lo largo De la Recta En la Cual Se mueve El Auto Mientras P Minúscula Sub 1 Y P Minúscula Sub 2 Son Puntos En este Gráfico XT En esta Gráfica XT Bien Acá hay un comentario Importante Para lo que después Sigue Que es Que la Velocidad Media Depende Del intervalo Del tiempo Considerado Si hubiésemos Elegido En lugar Vamos a limpiar Esto Sin lugar De haber Elegido T Sub 2 Igual A 4 Hubiésemos Elegido T Sub 2 Igual A 5 Eso Nos hubiese Dado Un Llamemos Este puntito Vamos a llamarla P Minúscula 3 Si Si Habiésemos Elegido Entonces Como tiempo Final No 4 Segundos Sino 5 Fíjense 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 Que ahora Cuando trase La El segmento De recta Que va Desde P 1 A P 3 Voy a tener Una pendiente Que es distinta Si Bueno Voy a tratar De trazar Una recta Va a salir Cualquier cosa Como dije Entonces Bueno Supongan Que esto Es una recta Fíjense Como cambió Al cambiar El instante Final El T Sub 2 De 4 A 5 Cambió La pendiente De la curva Pase De esta pendiente A una mayor Que significa Eso Aumentó La velocidad Media La componente De la velocidad Media Pero bueno Acá lo importante Es que La velocidad Media Depende Del intervalo De tiempo Que estoy Considerando Bueno Y vamos Ya hablamos De posición Desplazamiento Velocidad Media Ahora vamos A introducir Otro Concepto Que es El de Rapidez Rapidez Media A ver La rapidez Nos dice Es el numerito Es un numerito Un escalar No es un vector Sino que es un escalar Un número Solamente Sin dirección Y es un número Que tomamos Positivo Que es Lo definimos Positivo Nos dice Que tan rápido O que tan lentamente Una partícula Recorre distancias Definimos La rapidez Media Entonces Como Este La distancia Recorrida Por el intervalo De tiempo Si Entonces Esto nos dice Que nos dice Si una partícula Recorrió Mucha distancia Por ejemplo Si en un minuto Una partícula Recorrió 10 km Decimos que Esa partícula Se movió Mucho más rápido Que una Que recorrió 100 m Bueno Esta cantidad Llamada Rapidez media Nos da Esa información Distancia Recorrida Por intervalo De tiempo Es un escalar Como decía Es siempre Positivo Y Como decíamos Antes Que La distancia Que recorrido Que acá La estoy llamando D Puede ser Distinta Al valor Absoluto Delta X Acá una pregunta Que se las dejo A ustedes Si la distancia Recorrida Si es distinta Al valor Absoluto Delta X Es mayor O menor O puede ser Cualquiera La dos cosas Mayor o menor Que piensen Si esa La distancia Que recorre Que recorre Una partícula En un intervalo De tiempo Puede ser Mayor O menor Al Módulo Del desplazamiento Durante ese intervalo De tiempo Bien Como La distancia Puede ser Distinta Entonces A este Delta X Si recordamos De antes Este numerito Valor absoluto De Delta X Sobre Delta T Es El módulo De la velocidad Media Lo que estamos Diciendo Como la rapidez Otra forma De definirlo Con Numerito Es esta forma Es la distancia Recorrida Dividida El Intervalo De tiempo De tiempo Sobre Delta T Podemos ver Que si D Es distinto De Delta X Si D Es distinto De Delta X Entonces La rapidez Media No va a ser Igual Al módulo De la velocidad Media Entonces La idea Intuitiva Que uno tiene De rapidez O de que algo Va rápido O lento Está Metido En esta Definición De rapidez Media Uno se puede Preguntar Para que sirve La velocidad Media Si su módulo No me dice Queda rápido Tan lento Se mueve Una partícula Para que me sirve La respuesta La vamos a ver Enseguida Tiene que ver Con que A partir De la velocidad Media Vamos a definir Una de las cantidades Más importantes De la cinemática Que es la velocidad La velocidad Instantánea Podemos decir Que en la cinemática Hay tres cantidades Importantes Que son La posición O vector Posición La velocidad Y la Aceleración Bueno Para un caso Extremo Que ilustra Lo anterior De que la Rapidez Media No va a ser Distinta Del módulo De la velocidad Media Es Que uno puede Tener Una partícula Que se está moviendo Pero El módulo De su velocidad Media Es cero En algún Intervalo ¿Si? ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo Una partícula Sale de un punto Vamos a llamar El punto Por ejemplo Sale del origen Va hacia la derecha Durante un tiempo Va hacia la derecha Pega la vuelta Y vuelve al origen ¿No? Entonces En ese caso Si estoy mirando El desplazamiento Entre El instante En que salió Del origen Y el instante En que volvió Al origen Voy a tener Que el delta X es Cero Porque la partícula Salió Con X De un punto Que tenía Coordinada Cero Y volvió Al final A un punto Que también Tiene Coordinada Cero Volvió Al mismo Punto Por lo tanto En ese caso Delta X Es igual a cero El desplazamiento Es cero Es nulo Por lo tanto La velocidad media Es nula Su módulo Es nulo Sin embargo La partícula Se movió O sea La partícula Recorrió cierta distancia Su rapidez media Va a ser Distinta De cero Será la distancia El ir y volver Esa distancia Que recorrió Dividido El tiempo Que tardó En hacer eso Esto es un ejemplo Para Convencerlos Que efectivamente La información Creo que Es relevante La información Importante Está en la rapidez Media Y no En la velocidad Media Pero como dije La velocidad Media Nos permite Definir Esta cantidad Que es la Velocidad Instantánea Bueno Y acá Volvemos Un poco A hacer Alguna Acotación Histórica ¿No? Fue Galileo El que En un libro De 1638 Que se llama Sobre las dos nuevas ciencias O discurso Y demostraciones matemáticas En torno a dos nuevas ciencias Donde estudia el movimiento Fíjense que acá Esta es la portada Del libro Habla de Bueno lo tapé Movimiento local ¿Sí? Que era lo que Aristóteles llamaba Lo que actualmente Se llamaba movimiento Él lo llamaba movimiento local Como un caso particular Bien ¿Qué es lo que se pregunta? Bueno Este es el libro Donde Aristóteles Perdón Galileo Presenta sus experiencias Del plano inclinado Hace su Presentación De sus experiencias Relativas a la mecánica De hecho el título También Acá habla de Mecánica Bien Lo que se pregunta Galileo Es lo que está ahí Resaltado en rojo Es ¿Qué pasa con la velocidad media? Si el intervalo de tiempo En el cual la estamos Calculando Se va reduciendo gradualmente Y esto Y si bien Galileo No le pegó justo Al concepto De velocidad instantánea Se acercó mucho A esa idea De velocidad instantánea Bueno Después lo vamos a volver a aclarar Pero velocidad instantánea Es sinónimo De lo que uno llama La velocidad Cuando uno dice La velocidad de un auto Son tantos kilómetros por hora Se está refiriendo A qué velocidad Tiene el auto En un instante de tiempo Bien ¿Qué es la velocidad Instantánea? Es Límite Y esta palabra Puede hacer mucho ruido Límite ¿Sí? Al que tiende La velocidad media Cuando el intervalo De tiempo En la cual estamos Midiéndola O calculándola Se reduce Diminuye Indefinidamente ¿No? Y este Indefinidamente También puede Hacer un poco De ruido O sea ¿Qué es lo que Se pregunta Galileo? Bueno Mido Tengo No sé Estoy viendo un barco Que está moviéndose En una línea recta ¿No? Me fijo ¿Cuál es la velocidad media En un intervalo De Un minuto? Después me fijo ¿Cuál es la velocidad media En un intervalo De 30 segundos? Después En 15 segundos En 10 segundos En 5 En 1 segundo En Medio segundo En Una décima de segundo Y así voy Achicando el intervalo Y cada vez voy midiendo La velocidad media Y bueno Y Galileo tuvo una Gran intuición De asociar Ese Ese límite Con una velocidad Instantánea ¿Sí? Y esto es lo que Separa La La mecánica De la ciencia moderna La mecánica Que nace con Galileo De la Mecánica Previa Esencialmente La mecánica De Aristóteles Aristóteles Tiene un libro Llamado Física Donde Estudia El movimiento En general El movimiento Recordando Al principio De esta clase Lo que él consideraba Movimiento O sea que Excede largamente Lo que hoy en día Llamamos física Bueno Acá Uno habla De límites Indefinidamente Cuando habla Y Habla de un proceso Infinito Tipo ir reduciendo Cada vez más Uno puede Ir reduciendo Una cantidad Por la mitad ¿Sí? El intervalo de tiempo Tomo 10 segundos 5 2.5 1.25 Y así sucesivamente Y ese proceso Lo puedo hacer Infinitas veces Nunca se corta Bueno Todo estas Y cada vez El intervalito Se va haciendo Más chico Hasta que Este Aparece esta idea De un infinitésimo Como una cantidad Que es más chica Que cualquier número Una cantidad Sería como una cantidad Positiva Más chica Que cualquier número Positivo Lo cual Así dicho Es bastante Un sinsentido Pero bueno Todo Este tipo De procesos Infinitos De esto De disminuir Indefinidamente Hablar de límites Son todos Conceptos Que Los antiguos griegos Miraban Como dice ahí Con pavor O sea Consideraban Que era Un sinsentido De hecho Bueno Si volvemos A la Paradoja De Aquiles Y la Tortuga Ellos lo veían Senón lo veía Como una paradoja Porque Escapaba A su Entendimiento La idea De un proceso Infinito Aristóteles Una sola vez Habla De este tipo De cosas De este tipo De Tipo Como de Pensar En una velocidad En un instante De tiempo Y lo menciona Como si fuese Un sinsentido Lo que Decía Aristóteles Que una velocidad Tiene sentido Hablar de una velocidad Entre dos instantes Entre el instante T1 Y el instante T2 Pero no Hablar de velocidad En el instante T1 Lo que Estaba en juego Era esta idea De Que si yo me paro En un instante Puedo pensar Que la partícula En ese instante Está quieta En un instante No hay duración Del tiempo Entonces la partícula Está en un punto Entonces Los filósofos griegos Se preguntaban ¿Qué sentido tiene Hablar de movimiento De una partícula En un instante Que dura Nada Que dura Cero Bueno Fue Galileo Uno de los primeros Que tuvo esta noción Fantástica Esta idea fantástica De decir Bueno Lo que hago es Tomo un intervalo finito Un intervalo finito Lo llamamos Que T2 Menos T1 Es un número positivo Y lo voy achicando Y me voy fijando Hacia que Tiende eso Que bueno Este tipo de ideas Después son Formalizadas Por Newton Y por Leibniz Unas cuantas décadas Después del trabajo De Galileo Y es lo que Dio origen Este tipo De discusiones Lo que dio origen Al cálculo Infinitesimal Al cálculo diferencial Y cálculo integral Que son temas Que ustedes Estudiarán O están estudiando En Análisis Matemático Uno Bien Entonces decíamos Fue Galileo El que 1638 Empieza a pensar Distinto a la velocidad Empieza a pensar De que tiene sentido Decir En un instante La velocidad De la partícula Vale tanto 30 metros Sobre segundo Por ejemplo 30 metros por segundo Bueno Entonces vamos A la Definición De esta velocidad Instantánea Creo que ya lo dije Si no lo digo ahora Velocidad instantánea Es sinónimo De velocidad A CK Por eso Al principio Voy a hablar De velocidad instantánea Y en algún momento Para economizar Palabras Voy a decir Velocidad Y ya está Es la velocidad instantánea Otra vez Esto Es un Es un vector Si Que Este Bueno Acá repito Cosas Que ya antes Mencioné Decíamos La velocidad Media Depende Del intervalo De tiempo Por lo tanto No No nos ayuda A decir Cuál es la rapidez De la partícula Hacia donde se dirige En un instante Porque como involucra Un intervalo De tiempo No me puede decir Hacia donde A las 4 de la tarde Hacia donde se dirige Al auto Me va a decir Que Entre las 4 y las 5 La velocidad media Era tanto Pero no me va a decir Lo que ocurre en un instante Entonces decíamos A partir de la idea De Galileo Uno define La velocidad instantánea Como Y acá esta notación Que Creo que ya están viendo En análisis Matemático 1 La idea De límite De hacer que Este delta t Se haga muy muy Chiquito Indefinidamente Pequeño Entonces la velocidad Instantánea La define Se define Como El límite Cuando delta t Tiende a cero De la velocidad Media No se preocupen Por esta cuestión De límite Si es complicado Piénsenlo Simplemente Tomo la definición De velocidad media Y la voy evaluando Para delta t Cada vez más pequeño A medida Que el delta b Sea más pequeño Esa velocidad media Va a ir cambiando Hasta que voy a ver Que en cierto punto Ya los cambios Son ínfimos Y entonces voy a decir Que ya Ahí tengo Llegué a la velocidad Instantánea Bueno Esto es otra forma De escribir El mismo proceso Este límite Ahora vamos a ver Gráficamente Cómo hacerlo Para entender Un poco mejor Este proceso De límite Bueno Y acá está escrito Con la notación Matemática De derivada Cuando uno hace Este límite De delta x Es decir La componente Del desplazamiento Sobre el intervalo De tiempo Con el intervalo De tiempo Tendiendo a cero A eso se le llama La derivada De x De la función X de t De la posición Verso el tiempo Derivada de esa función Respecto del tiempo Pero bueno Esto No importa Si no se entiende Bien Este Supongo que pronto Van a verlo En análisis Matemático Bien Miremos un poco Más con cuidado Este Este cociente Cómo va cambiando Cuando el delta t Se hace muy Muy pequeño Entonces Matemáticamente Decimos que tomamos El límite Delta t Teniendo a cero Acá está escrito Decimos delta t Teniendo a cero Significa esta notación Y como pongo acá Este uno puede sentir Un poco de horror Porque el delta t Está en el Denominador Entonces uno diría Si delta t tiende a cero Eso Va a tender a infinito Va a ser un Sin sentido Va a ser un Una división por cero Que sabemos que No está definida Pero Cuidado Este Cuidado porque El delta t Se está achicando Cada vez lo hago Más chico Se tiende a cero Pero A la par El delta x Se va Achicando Y bueno Y para seguir Un poquitito Vamos a Simplemente Reparafrasear Lo que ya vimos Decíamos Tenemos un instante Inicial T1 Y un instante Final t2 Eso La diferencia Entre esos dos instantes Me define el intervalo Del tiempo Delta t Usando esta Ecuación Puedo despejar T2 Lo puedo escribir El tiempo final Como t1 Más delta t Y el delta x Que es X evaluado En el tiempo final Menos x evaluado En el tiempo inicial Lo puedo Como al t2 Lo escribí De esta forma Como al t2 Lo escribí De esta forma Lo reemplazo Acá Y entonces Me queda Que el delta x Lo puedo Reescribir Así ¿No? Como x La coordenada De la partícula Evaluada En el instante T1 Más delta t Menos la coordenada De la partícula Evaluada En el tiempo T1 Bueno Acá está en grande Lo que llegamos ¿Sí? Esto sería La componente De la velocidad media Todavía no hacemos Nada Nada pequeño ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar T1 fijo ¿Sí? T1 fijo Y vamos a achicar Delta t Entonces como decía antes Uno puede decir Bueno pero Estamos metiendo la pata Porque el delta t El numerador Tiende a cero Y sabemos que no podemos Dividir por cero Pero Como decía antes Cuidado porque A medida que el delta t Se achica La coordenada X Evaluada en el tiempo En el instante T1 más delta t Se acerca Al valor de X En T1 ¿Por qué pasa esto? Porque clásicamente Las partículas Se van moviendo Con continuidad ¿Sí? No pueden pegar Un salto Que en un instante De tiempo Estén en una punta De la recta Y un instante Un Chiquitín Después Una fracción De fracción De fracción De segundo La partícula Este a Una distancia A A mucha distancia Del punto inicial ¿No? O sea la partícula Tiene que O otra forma A lo mejor Quiero más clara De indicar esto Para ir desde un punto A Al punto B A lo largo de la recta Tiene que recorrer Tiene que atravesar Todos los demás puntos Intermedios ¿No? No puede pegar saltos Clásicamente la partícula No pega saltos Va recorriendo Todos los puntos De la recta Bien Entonces Si como va recorriendo Todos los puntos De la recta Eso significa Que si yo estoy Evaluando La diferencia De posiciones De coordenadas En instantes De tiempo Que están muy cercanos Esa diferencia A medida que Disminuya El intervalo De tiempo Se tiene que hacer Muy pequeña ¿Si? Entonces efectivamente En este Cociente Que tengo acá Si bien El denominador Se va a cero Porque estoy considerando Que delta T Se va a cero El numerador Es decir Esta distancia Entre coordenadas A medida que delta T Lo hago cada vez Más chico También se va a ir a cero Bueno Estas son esas cosas Raras De las Sorprendentes Más que raras De las matemáticas Que este límite Que este cociente Que pareciera Que se va a transformar En una monstruosidad De cero De cero Puede tener Un sentido Le puedo asignar Un significado Puede estar bien definido Y eso efectivamente Es la velocidad Instantánea Bueno Como acá Un comentario Que es lo que está Acá abajo Como Estoy Calculando Esta Este cociente Dejando el T1 Fijo Y después Variando el delta T Cuando hagamos El límite Este proceso De delta T Y reduciéndolo Cada vez más Vamos a Calcular Lo que llamamos La componente De la velocidad Instantánea En el instante T1 Este cociente Va a depender De que instante Estoy Si T1 Es 5 segundos Será un valor Si es 20 minutos Será otro Etcétera Etcétera Bueno Vamos a verlo Gráficamente Esto que estamos Hablando Repito Es un El concepto De velocidad Instantánea Es un concepto Complicado Si Si Bueno Si vamos A lo que dije Antes Sobre Que fue Galileo El que no hace Mucho Relativamente Hace 400 años Comenzó a pensar En este tipo De Cantidades Hay que Darse cuenta Hay que A ver Mientras Los filósofos Griegos Son el Pilar De la Civilización Occidental De la filosofía De la ciencia De un montón De áreas O sea Fue gente Muy Muy capaz Hay que pensar Que esa gente No logró Captar La idea De velocidad Instantánea Como decía Antes Había como una Especie de Pavor Hacia Este proceso De límite O esta reducción Indefinida Del delta t Entonces Entonces Eso nos da Una idea De Si hubo Que esperar Muchos siglos Hasta que En la época De Galileo Se empezó A pensar En este Concepto Eso creo Que es un Indicio Que el Concepto No es Nada simple O sea No es Un concepto Intuitivo Fácil De visualizar Y que uno Lo acepta Rápidamente Bien Vamos a ver Cómo calcular La Velocidad Instantánea Gráficamente Entonces Acá Estoy tomando Como ejemplo El caso Que habíamos visto Antes De la pelota Que largo Desde un metro De altura La largo Hacia arriba Hasta que Llega a cierta Altura máxima Después empieza A caer Por efecto Siempre por efecto La gravedad Bien Entonces ¿Qué voy a hacer? Me voy a parar Voy a tomar Como T1 Como el instante En el cual estoy Evaluando La velocidad Instantánea Medio segundo Y lo que voy a hacer Es ir variando El delta T Y voy calculando El cociente Delta X Sobre delta T Para distintos Intervalos Delta T Como dije antes Este cociente Es la velocidad media La componente De la velocidad media Y va a depender Del intervalo Vamos a verlo Efectivamente Que es así Bueno Cuando estoy En un intervalo De 0.5 Segundo Tengo este triangulito Formado por delta X Y delta T Dijimos antes El cociente Es la pendiente Del segmento de recta Que va Entre estos dos puntos Fíjense que Este segmento de recta Está bastante Separado De la De la curva X De T Se nota La separación Ahora voy Bajando Delta T Paso de 0.5 A 0.3 Segundo Hago lo mismo Es decir Sigo parado En T1 Igual a Medio segundo Pero ahora El tiempo final Es 0.5 Más 0.3 Segundo Es decir T1 Más delta T Es 0.8 Segundo Es decir Me moví Me moví de acá De este instante Hasta este otro instante Vuelvo a calcular La velocidad media El delta X Se va a modificar El delta T También No El delta T Ahora Es 0.3 Segundo Antes era 0.5 Y ahora Lo que vemos Es que Otra vez La velocidad media Es La pendiente De la recta Que une los dos puntos Pero ahora Esa recta Cambió De hecho Si uno mira Con cuidado Esa recta Ahora tiene mayor pendiente Está más Vertical Pero otra vez Se nota Como que hay Una separación Entre esa recta Y la curva X De T Hasta que vamos A 0.1 Segundo Vamos a este caso Es decir Otra vez Tomo T1 Igual a 0.5 El T final Es T1 Más delta T Que es 0.6 Segundo Y hago El mismo proceso Bueno Acá ya Casi no se ve nada En esta figura Por lo tanto ¿Qué hago? Hago un zoom Para poder ver mejor Y fíjense que Bueno Está hecho el zoom Entonces ahora estoy evaluando La velocidad media Entre 0.5 Y 0.6 Segundo Me formo otra vez Este triangulito Hago el cociente Delta X Sobre delta T Y ahora Ya casi Que no se ve No se distingue Al segmento de recta De la curva XT Bueno Si este proceso Lo sigo haciendo Espero que les resulte natural Ver Que lo que voy a Terminar sacando Que este segmentito De recta Va a formar parte De la recta tangente En el instante T1 Igual a 0.5 Segundo O sea En ese instante La curva esta Tiene una recta Vamos a ponerla Vamos a tratar de Dibujar una recta tangente En 0.5 Segundo Entonces fíjense Que a medida Que disminuye El delta T Este segmento Se va acercando Cada vez más A la tangente Y en el límite Que delta T Tienda a 0 Efectivamente El cociente Delta X Sobre delta T Va a ser La pendiente De la recta tangente En el instante T1 Entonces sabemos Acá que La La velocidad instantánea También tiene Una Un significado Geométrico ¿No? Antes habíamos En términos De la curva XT Antes habíamos Visto que La Bueno Lo vimos En estos gráficos Que la Velocidad media Tiene que ver Con la pendiente Del segmento De recta Que une Los dos puntos De la De la curva XT ¿Si? Y ahora vemos Que La velocidad instantánea La componente De la velocidad instantánea Tiene que ver Con La pendiente De la recta tangente Es decir Bueno Eso lo hicimos Para T1 Igual a 0.5 Me paro En cualquier instante De tiempo Trazo La tangente Y bueno Esto imagínense Que son rectas Y La pendiente De esa curva Es decir La tangente Del ángulo Que forma La curva No Ahí no se ve nada La tangente Del ángulo Que forma La recta tangente Con El eje horizontal Esa es la pendiente Y ese numerito Me va a dar La velocidad instantánea La velocidad instantánea Bien Fíjense Para ver Que esto tiene sentido Si nos paramos En este instante Que es cercano A un segundo Por ahí En este caso Bueno Eso debería ser Una recta horizontal La recta tangente Es una recta horizontal Y sabemos Que la pendiente De una Recta horizontal Es 0 ¿Qué significa eso? Que en este instante La velocidad De la partícula La velocidad instantánea Es 0 Y está bien Porque ese es El instante En el cual Recuerden que estamos tratando Una pelotita Que va subiendo Porque la arrojé Desde abajo Llega hasta cierta Altura máxima Y después empieza a caer En el instante En que la Partícula De la pelotita Llega al punto A medida que va subiendo La pelotita va Disminuyendo su velocidad Cada vez se mueve Más lentamente Hasta que llega Un instante En que Está en reposo Que sería Esta velocidad 0 Este punto Este T1 Igual a un segundo Este T igual a un segundo En ese instante La Podemos pensar Que la pelotita Está En reposo Es un Un flash Durante un flash La duración de un flash Que la pelotita Está Quieta Ahí Hasta que Empieza a caer Luego Por efecto Este Bueno Porque está actuando La gravedad Sobre la Sobre la pelotita Y una vez que empieza a caer Es decir Para tiempos posteriores A un segundo Vemos que la pendiente De esta recta tangente Es negativa Recuerden que Por ejemplo Si tengo dibujada Esta recta La pendiente Es positiva Porque la tangente De este ángulo Es positivo Pero En el momento Que la recta Hace esto La tangente De este ángulo Es negativa Entonces digo Entonces digo Que la pendiente De esta recta Es negativa Bueno Volviendo acá Este Una vez que La pelotita Llegó a la altura Máxima Y empezó a caer La velocidad Es negativa Porque la pendiente De esta curva Es negativa Y eso me está diciendo Que la pelotita Va hacia abajo Recuerden que El eje positivo Puntaba hacia arriba Entonces si la velocidad Es negativa Me está diciendo Que La pelotita Se mueve hacia abajo En sentido contrario Al sentido positivo Del eje Bien Lo que hicimos recién Fue calcular Gráficamente La velocidad Instantánea Por supuesto Que como todo Lo gráfico Está sujeto A Errores De como hago Los dibujitos Todo eso Recuerden Cuando suman O restan Vectores gráficamente Que No es muy lindo Es mejor Hacer las cosas Analíticamente Bien Podemos calcular Analíticamente La velocidad Instantánea Si conocemos La ley horaria Recuerden Ley horaria O ley de movimiento Es como varía La coordenada En función del tiempo Es decir Tenemos una expresión Como la que está acá Para la Posición La coordenada En función del tiempo Bueno No que es No es otra La curva roja No es otra cosa La curva XT No es otra cosa Que la representación Gráfica De esta De esta Fórmula Si tenemos Esta fórmula Podemos calcular Analíticamente Este cociente Sería La velocidad La velocidad Entre El instante T1 Y el instante T1 Más delta T Si Bueno acá Como les pongo Hay que hacer Unas cuantas cuentas Que lo que tenemos Que hacer es Tomar O sea Vamos a calcular Este cociente Tengo que tomar X La coordenada Y evaluarlo En T1 Más delta T Es decir Donde está T Acá Y acá Los tengo que reemplazar Por T1 Más delta T Acá entonces Me va a quedar 1 más 10 Métro sobre segundo Por Los 10 Multiplicados Por T1 Más delta T Menos 9.8 Métro sobre segundo Cuadrado Por Tomo T1 Más delta T Y lo elevo Al cuadrado Eso es este Término Menos La coordenada Evaluada en T1 Ahí es más fácil Tengo Donde acá dice T Tengo que poner T1 Y lo pongo acá Eso es lo que está Puesto Escrito acá ¿No? Bueno Y a esa delta X Y lo divido por delta T Eso que acabo de decir Es lo que está escrito acá Aparece un cuadrado Hago el desarrollo Del cuadrado Acá hay Bueno Hay algunas cuentas Que no hago Para llegar finalmente A esta expresión Esencialmente Lo que uno hace es Distribuir Este producto O sea Esto escribirlo como 1 Más 10 Por T1 Más 10 Por delta T Menos 9.8 Sobre 2 Por Y desarrollo El cuadrado Recuerden que eso es T1 al cuadrado Más 2 veces T1 Por delta T Más delta T Al cuadrado Y le voy restando El 1 Le resto El 10 A la T1 Y bueno Menos con menos Le tengo que sumar 9.8 Dividido 2 2 por T1 Por T1 al cuadrado Bien Cuando hago Todas esas cuentas Llego a una expresión De este tipo Hay deltas T Que están arriba En el numerador Deltas T Que están en el denominador Lo voy cancelando Hasta que llego Finalmente A Que ese cociente Tiene esta pinta ¿Sí? Esto Es un cálculo Repito Exacto Analíticamente Gracias a que Conocemos La ley horaria Bien Entonces ahora Hacer Este Lo que llamamos El límite Cuando delta T Tiende a 0 O ir reduciendo Gradualmente Indefinidamente Delta T No es complicado Es simple Porque Fíjense Cuando delta T Cuando este numerito Lo haga cada vez Más chico ¿Qué va a pasar? El 10 No pasa nada No No cambia El T1 No cambia Porque el T1 Lo habíamos dejado fijo Recuerden Antes Habíamos dejado T1 Igual a 0.5 No cambia Entonces A medida que disminuye Delta T Lo que va a disminuir Lo que va a disminuir Es este último término Y de hecho Cuando delta T Tienda a 0 Se haga muy muy pequeño Este término Simplemente Lo podemos Anular Porque delta T Se hace Muy muy pequeño Eso es lo que está Escrito acá Entonces Si Lo vuelvo a recuadrar La velocidad instantánea Que es Hacer este delta T Tendiendo a 0 Resulta ser Igual a 10 Bueno Faltan las unidades Sería 10 metros Sobre segundo No puse las unidades Para no Hacer tan engorroso Estas cuentas Pero bueno Eso a veces Es lícito En algún momento De las cuentas Dejar afuera Las unidades Pero Después acá Debería haber puesto Métro sobre segundo Y 9.8 Métro sobre segundo cuadrado Bueno Pero Más allá de eso Entonces Lo que calculamos Al hacer Este Ese límite Vamos a llamar Ese límite Es la velocidad Instantánea En realidad La componente De la velocidad Instantánea La componente X La única Que tenemos Porque el movimiento Es rectilíneo Y nos da 10 metros Sobre segundo Menos 9.8 Métro sobre segundo Quadrado Las unidades Estaban acá Por T1 Bueno Como el T1 Es cualquiera O sea Acá en ningún momento Dijimos T1 vale 0.5 Hicimos las cuentas Para un T1 Genérico O sea Sin decir Cuánto valía Entonces Podemos Pensar Que lo que logramos Es conocer La velocidad Para un instante Cualquiera La velocidad Instantánea Para un instante Cualquiera Por ejemplo Si queremos Calcular la velocidad En T Igual a 0.5 Segundos A medio Segundo Que hago Reemplazo T Por 0.5 Segundos Y bueno Haciendo las cuentitas Eso da 5.1 Metros Sobre Segundo Cuadrado O sea Que Al A medio Segundo Que arrojé La pelota Hacia arriba La pelota Tenía Una velocidad De 5.1 Metros Sobre Segundo Cuadrado Esta componente Positiva Significa Que la partícula Iba Hacia arriba En el sentido De la X Positiva Bueno Y como pongo acá Volviendo a Aristóteles Esto es lo que no Lo que no vio Aristóteles La que Uno podía definir De esta forma Apelando a este Proceso de Límite De reducción Indefinida Del delta T Podía Definir Una velocidad Instantánea Una velocidad Que va cambiando Instante a instante De hecho Fíjense Esta fórmula Que está acá Lo que me dice Es que la Si hiciéramos Un gráfico Bueno Me estoy adelantando Esto ya lo vamos a ver Cuando veamos Aceleración Si hiciera Un gráfico De velocidad No ahora Posición Versus tiempo Sino velocidad Versus tiempo Esta Esta Función Tendría Una Una gráfica Que sería Una cosa Así 10 Arrancaría De 10 Bueno acá Otra vez habría que poner Las unidades 10 metros Sobre segundo Y tiene una Pendiente negativa Por este signo Menos Por eso la recta Es así Porque tiene pendiente negativa Y no para el otro lado Y bueno Y la pendiente Vale G 9.8 metros Sobre segundo cuadrado Esta sería la velocidad Entonces como Bueno Repito Sobre esto Vamos a ver mucho más Cuando Veamos el tema De aceleración Que es lo que nos está Diciendo esto Que nos dice esta curva Bueno Que la curva Inicialmente Partió Con una velocidad De 10 metros Sobre segundo O sea Cuando salió de mi mano La Arrojé para arriba Con esa velocidad inicial Pero que Este Fíjense La arrojé para arriba O sea La inercia Eso Lo vamos a ver Cuando veamos dinámica Pero la inercia Diría que la partícula La pelotita Quiere seguir moviéndose Hacia arriba Con la velocidad A la cual La alargué Ahora Esta pelotita Está sujeta A la gravedad Que trata De que vaya para abajo ¿Sí? Entonces La pelotita Va a ir Subiendo Durante un tramo ¿Sí? Es como Podríamos decir Este Quizá no En forma muy precisa Que le dura El envión Va hacia arriba Un rato Que sería Todo este tramo Durante todos Estos instantes Donde la velocidad Es positiva Pero llega un punto Que es este Que habíamos hablado antes El punto donde Se anula la velocidad ¿No? Que creo que era Un segundo O sea Acá está Un segundo Al segundo Se anula la velocidad ¿No? Fíjense que acá La velocidad es cero En ese segundo Y a partir de ahí La velocidad empieza A hacerse negativa Y cada vez mayor Eso ya vamos a ver Significa que La partícula Está cayendo Y cada vez Aumenta Instante a instante Va aumentando Su velocidad En valor absoluto Se hace cada vez Más negativa Eso significa Que está acelerada La partícula La partícula Está acelerada Bien Bueno Acá vamos a Para evitar confusiones Vamos A hacer mención A cómo llamamos A las cosas Muchas veces Es importante Porque genera confusiones No usar los términos Rigurosos El problema Es que Este Es tedioso Muchas veces Como ya comenté Un par de veces Por ejemplo Andar diciendo La componente Del vector Velocidad Media O la componente Del vector Velocidad instantánea Entonces Es más fácil Hablar Decir Bueno Velocidad media Velocidad Velocidad instantánea Por el contexto Uno sabe Si se está refiriendo Al vector O a la componente Entonces Un par de comentarios Velocidad instantánea Va a ser Velocidad Son sinónimos Y eso es siempre Siempre que escuchen La velocidad De la partícula Es tanto Lo que está diciendo Uno Es que la velocidad En un instante Dado Es tanto Aquí no hay Ambigüedad Posible Tanto si hablamos Del vector Velocidad instantánea Al que vamos a llamar Vector velocidad O componente De alguna Alguna componente De un vector De un vector Velocidad Bien Lo digo Para que quede Para que no haya Confusiones Bueno Esto Es lo mismo Que Hicimos antes Sobre Darle Sobre cómo Este proceso De límite Lo único Que está hecho Esta curva Está sacada De ser SEMANTSKY Simplemente Para recordárselos Que la A medida Que voy achicando Al delta T Me voy acercando La recta Que va entre Los puntos P minúscula sub 1 Y P minúscula sub 2 Se va acercando A la tangente Lo que dice acá Cuando el delta T Es muy chico Y entonces La Esa tangente O sea repito Entonces El cociente Delta X Sobre delta T Para delta T Es muy chico Se acerca A la pendiente De la tangente Y ese Ese cociente Para delta T Chico Era Efectivamente La velocidad De la partícula Bien Tenemos Entonces El vector No lo escribí Me doy cuenta El vector Velocidad Instantánea Que lo puedo escribir Es un vector Que instante A instante Puede cambiar Si el movimiento Es a velocidad Que no es constante O sea Que no es constante Significa que va cambiando Instante A instante Que puede cambiar Instante A instante Entonces Lo voy a escribir De esta forma La componente Por el versor Y Como siempre Como estamos trabajando En una dimensión En una recta Escribir las cosas Vectorialmente Es relativamente Sencillo Fíjense que Algunos podrán Preguntarse A esta altura Para que usamos Vectores En una dimensión Es simplemente Para ir Acostumbrando El oído Porque en una dimensión Uno podría No haber inventado Los vectores Si En cambio Cuando vamos A más dimensiones A 2 o a 3 Ahí es Ahí es Importante Usar Los vectores Ahí es donde Los vectores Adquieren Su mayor Relevancia Bien Volvemos Entonces Este es el vector Velocidad De la partícula Vamos a ver Que nos dice El signo Y el módulo Bueno La componente Era este Cociente Haciendo el límite Fíjense El signo Pensemos En un delta t En un intervalo De tiempo Muy muy chiquito Por ejemplo Volviendo a estas curvas Cuando en este caso Un delta t Muy muy chiquito En realidad Ese delta t 0.1 Segunda No es muy chico Pero Pensemos En un intervalo Muy pequeño Si la coordenada En el instante T1 Más delta t Es mayor o igual A la coordenada En el instante T1 La velocidad La componente De la velocidad Fíjense Es positiva Si este numerito Que estoy marcando ahora Este numerito Es mayor a este Esto es positivo Delta t Es positivo Siempre Como estamos diciendo Por lo tanto La componente De la velocidad Es positiva ¿Sí? Ahora Que x Un instante Posterior Sea mayor A x Un instante Anterior Que significa Que la partícula Se está moviendo Hacia la derecha ¿Sí? Recuerden que por convención Siempre estamos tomando Que el x Aumenta para acá Entonces lo que estamos diciendo Es que el x En un instante La coordenada De la partícula En este instante En este instante Es esto En este instante Y la coordenada De la partícula En un instante Posterior Es esta cantidad ¿Sí? Entonces Entonces si esa diferencia Es positiva Estamos diciendo Que la partícula A medida que pasa El tiempo Se va moviendo Para allá Y eso Me lo da Entonces El signo De la velocidad Me dice En qué dirección Se está moviendo La partícula Como dice acá Si bx es positiva La partícula Se mueve Hacia la derecha Hacia los mayores x Pero Si la posición O la coordenada En el instante Posterior T1 más delta t Es menor o igual A la coordenada En el instante Inicial En el t1 Entonces Volvemos acá La velocidad La componente De la velocidad Es negativa Y eso corresponde A cuando La partícula Se mueve Hacia la izquierda Porque si esto Es cierto Si lo que estoy Marcando acá Es cierto ¿Qué significa? Que en un instante T1 La partícula Está acá Y en un instante Posterior Acá estoy exagerando Recuerden que dijimos Que los t1 Son chiquititos Perdón Que el delta t Es chiquitito Por lo tanto Bueno Este es un delta t No espero Que la partícula Se mueva mucho Digo Si vale esta desigualdad Que es lo que estoy Dibujando acá Eso significa que En el En t1 Está acá Y un rato Después está acá Por lo tanto La partícula Se va moviendo Hacia La izquierda Como está aquí Como está dicho acá Para bx negativo Si la componente x Si la componente De la velocidad Es negativa Entonces la partícula Se mueve Se mueve Hacia la izquierda Hacia los menores x Bueno acá Esta figura También está tomada El Cierce-Mansky Fíjense Otra vez tenemos Una gráfica xt Que es la que estoy Marcando con el cursor Y hace un análisis Parecido al que hicimos Antes Con la parábola Fíjense En este En el punto A La tangente La recta tangente Tiene pendiente Positiva ¿Si? Cuando voy al punto B Sigue la recta tangente Positiva Eso está graficado O sea El punto A Está graficado Donde está la partícula Y la velocidad De acá El punto B Está graficado De acá Bueno Hay una correspondencia Entre cada punto Del gráfico A Y de la figura De la figura A Y de la figura B Fíjense Entonces Cuando la partícula Está en el punto A Tiene una velocidad Positiva Por lo tanto Su vector velocidad Apunta Hacia la derecha Bueno Acá remarca Que la partícula Está a la izquierda Del origen Sin embargo Se mueve hacia la derecha Y la velocidad Apunta hacia la derecha Cuando llega al punto B La pendiente También es positiva Y es mayor Que la pendiente Del punto A Por lo tanto En el punto B Y además Está en el origen ¿No? X igual a 0 En ese punto Bien Entonces En el punto B Está la partícula En el origen Y con una velocidad Mayor Bueno Acá habla En términos De acelerar Y frenar Eso lo vamos a ver En la próxima En el punto C Que fue el caso Que tratamos antes La partícula Está en este X Que acá lo simbolizan Con este puntito Y la velocidad En ese instante Es 0 ¿No? Que la velocidad En ese instante Es 0 Uno dice Que la partícula Instantáneamente Está en reposo Pero un instante Porque un instante Antes Estaba moviendo Un instante Después Se va a seguir Moviendo Pero en ese instante Está quieta Bueno Y después La partícula Empieza a moverse Hacia D Y hacia E D y E Tienen coordenadas Menores a C Por lo tanto En el punto En el instante T sub D La coordenada De la partícula Es menor A la coordenada De la partícula En el punto C Y bueno Algo análogo Entre E y D O IE y C Y además La pendiente Se hace negativa La pendiente Ahora La recta tangente Apunta así Está en el Tercero O perdón Segundo o cuarto cuadrante Si la grafico Pasando por el origen Y entonces La pendiente Es negativa Es decir La velocidad Apunta Hacia la izquierda Que es lo que está Marcado acá Y a medida Que pasa el tiempo La Está pendiente Cada vez Sigue siendo negativa Pero con menor valor Absoluto Es decir Que la velocidad Se va achicando Bueno Probablemente Andar siguiendo Toda esta explicación En un video No es lo mejor Pero Los invito A que Si todavía no lo leyeron Vayan al C.R.Semansky Y deténganse En este tipo de figuras Que son importantes Para Entender Estas curvas XT Para entender Cómo leer De esas curvas Las velocidades En Los primeros ejercicios De la guía práctica Número 3 Lo que hay Son varios problemas De ritmo de cambio Donde lo que se intenta Es Ejercitar Este tipo De De leer gráficos De una cantidad física En función Del Tiempo De hecho De hecho En uno de los problemas De la guía práctica Llamamos Ritmo de cambio A la pendiente De la curva De la cantidad física Q Que estábamos viendo En función Del Tiempo Bien Bien Entonces El signo De la componente Nos dice Hacia dónde va BX positivo Hacia la derecha BX negativo Hacia la izquierda Y el módulo Bueno El módulo Del vector Velocidad instantánea O velocidad Secas Es Bueno Lo escribimos Con esta O con la barra Y la flechita O también Con la cursiva Si Es este límite Es el límite Cuando delta T Tiende a ser A 0 Ahora Del valor absoluto Del cociente Que estuvimos viendo antes El cociente De delta X Sobre delta T Y Este Ese módulo Que sería El módulo De la velocidad Es lo que se define Como la rapidez Instantánea Recuerdan Antes La rapidez media Era una Un escalar Positivo O 0 Que me daba Una idea De en promedio Como que rápido Que lento Se movía la partícula Ahora esta rapidez Instantánea O rapidez a secas Otra vez Es un escalar Positivo O 0 Y que nos dice Ahora Cuanto Que rápido O que lento Se mueve una partícula Pero no En promedio Sino En un instante Dado Bien En En castellano Uno no suele usar la palabra rapidez Si No es muy usual Uno habla de velocidad Por ejemplo Cuando hablamos de la velocidad de la luz Y decimos que la velocidad de la luz Es 300.000 kilómetros Por segundo En realidad lo que estamos diciendo No es Hablando de que el vector De la El vector velocidad De la luz Es eso ¿No? Porque lo que estamos dando Es un escalar Lo que estamos Más rigurosamente Tendríamos que decir La rapidez de la luz En el vacío Es 300.000 kilómetros Por segundo Sin embargo Bueno En castellano No se usa mucho La palabra rapidez Es un buen ejercicio Usarla Al menos al principio Para no confundir Lo que es la rapidez Que es una cantidad escalar Con la velocidad Que es una cantidad vectorial ¿No? En inglés Si hay una Clara diferencia Se habla de Speed Cuando se habla de la De la rapidez Del escalar Mientras se habla de Velocity Cuando se refiere Al vector velocidad Bien Bueno Entonces decíamos El El módulo de la velocidad Esto bueno El tratamiento De De la rapidez Ya lo habíamos hecho recién De acuerdo al valor De la pendiente La velocidad era Mayor Menor O había un punto Donde se anulaba Instantáneamente Bueno Y ya vamos Terminando Por hoy Y vamos a ver Un caso particular Que ya mencioné antes De movimiento Rectilíneo Es lo que se llama El movimiento rectilíneo Uniforme MRU Por sus siglas Que corresponde A una partícula Que se está moviendo Con un vector Velocidad constante Y eso significa Dos cosas Que La velocidad Es un vector Tiene una magnitud Y tiene Una dirección Si digo Que el vector Velocidad constante Estoy diciendo Que la dirección Es constante Y que el módulo Es constante O la magnitud Es constante Bueno Antes de eso Que significa Que una cantidad Sea constante Es que no cambien En el tiempo Que si yo voy A medirla En este instante O dentro De 10 minutos O dentro De 10 horas Va a ser siempre La misma Por ejemplo Decimos que La velocidad De la luz Es en el vacío Es constante Porque Un rayo de luz Que está en el vacío Tiene siempre La misma velocidad Pasa el tiempo Pero sigue teniendo La misma velocidad A eso le llamamos Decimos que Que una cantidad Es constante Bien Decíamos Que la Velocidad sea constante Implica Que la dirección Sea constante Es decir Si en un instante Apunta hacia la derecha Siempre va a apuntar Hacia la derecha Entonces En un movimiento Rectilíneo uniforme La partícula Siempre se mueve En el mismo sentido Si la partícula Se mueve para allá Siempre se va a mover En el mismo Bueno Piensen que Una recta Esto Siempre se va a mover En el mismo sentido Es decir No va a hacer cosas Como podría ser Ir para allá Y después pegar la vuelta Y después volver O sea Esto no es Un movimiento Rectilíneo Uniforme ¿Por qué? Porque ahí la velocidad Va cambiando de dirección Un rato apunta Hacia la derecha Otro rato Hacia la izquierda Después hacia la derecha Etcétera Y que Que el módulo Eso era La constancia De la dirección El hecho de que La partícula va para adelante Y sigue para adelante O va para atrás Y sigue para atrás Nunca cambia Lo que se dice El sentido De su movimiento Y decir que La velocidad Del módulo De la velocidad Decir que la velocidad Constante También implica Que su módulo O su componente Es una constante El B sub X Recuerdan Dijimos que Es la pendiente De la recta tangente A la curva XT Que puede ir cambiando Instante a instante Como está en este dibujito Esa pendiente Primero tengo Esta recta tangente Después tengo esta Después tengo una horizontal Después tengo esta Instante a instante O sea A medida que pasa El tiempo Va cambiando Para distinta Instante Va cambiando Esa Pendiente Si La Componente De la velocidad Que repito Es esa Esa pendiente Es constante Significa Que La curva XT Tiene que ser una recta Una recta Como la que está Dibujada acá Es una curva Que efectivamente Cuando yo mido Si yo busco La tangente No la tangente A una recta Es la misma tangente Si Por lo tanto Bueno Eso debería haber estado Sobre la recta Este Bueno Imaginen que está Sobre la recta Esto Por lo tanto Yo evalúo La pendiente A distintos Instantes Y siempre Si Siempre voy a tener La misma recta Tangente Por lo tanto Voy a tener La misma Pendiente Por lo tanto Voy a tener La misma Componente De la velocidad En consecuencia Si yo Tengo un movimiento En el que sé Que la partícula Se mueve Con una Velocidad Constante La partícula Va a tener La ley horaria De la partícula Va a ser Una Una recta Y este era el ejemplo Decíamos Del auto Que venía Desde Buenos Aires De Capital Federal A Rosario Entonces Ahora sabemos Que si esta Era la ley horaria Del auto Era La ley horaria Era una recta Porque la velocidad Del auto Fue constante En todo instante De tiempo Era una constante Por supuesto Que es una situación Muy ideal Pensar que Un auto Puede recorrer 300 kilómetros A velocidad Constante Bueno Además de la suposición Que habíamos hecho De que la autopista Era Una recta Bien ¿Cómo puedo representar Cómo es la ley horaria De manera general La ley horaria Para un movimiento Recto y uniforme Una Una recta Y la curva La expresión Analítica De una recta Es lo que está Puesto acá ¿Sí? La función X de T La ley horaria O ley de movimiento Va a ser igual X en T0 Donde T0 Es un cierto Instante arbitrario Más Una constante Que es la velocidad La componente De la velocidad Por T menos T0 Fíjense que Bueno Esto entonces Repito Es la Ley de movimiento De un movimiento Recto y uniforme Es decir De un movimiento Donde La partícula Tiene una velocidad Constante En todo instante Vale lo mismo O sea que Esto corresponde a Y esto lo voy a escribir De esta forma A una constante Y No está mal Ponerle la flechita Para que quede claro Que esto es un vector Constante En todo instante De tiempo Este vector Es el mismo Bien ¿Cómo graficamos Esta curva? Esto es Una recta Cuando pongo T igual a T0 Supongamos que T0 Está por acá Cuando pongo T igual a T0 Este término Se anula Por lo tanto X de T Vale X de T0 De allí El nombre Que le pusimos A esta parte X de T0 ¿Sí? Este puntito Está en la recta Y después Bueno B sub X Será la pendiente Recuerdan que La velocidad Era la pendiente En este caso Estamos dibujando Una Tiene una pendiente Negativa Recuerden Porque es negativo La pendiente Es la velocidad Y acá habíamos pensado Que estábamos viendo Un auto Que venía Desde Buenos Aires A Rosario Y nuestro sistema De referencia Tenía su origen En Rosario Y apuntaba Hacia Buenos Aires Es decir Que en este caso El auto Está moviéndose En una dirección Contraria A la dirección Positiva Del eje Por lo tanto Esa es la razón De que la pendiente Sea negativa Bueno Supongamos que B sub X Es positivo Entonces Esta va a ser La La recta Que representa La gráfica XT Para este movimiento Rectilíneo Bien Bien Bueno Hasta acá Es por hoy Lo próximo Que sigue Es El otro Concepto Importante De la Cinemática Que es Aceleración Que tiene que ver Con Como cambia La velocidad De un instante A otro Y vimos Hoy vimos Varios ejemplos De movimientos Que están acelerados Como el caso De la pelota Que la tiraba Para arriba Y subía Y después bajaba Es un movimiento Acelerado Su velocidad Está cambiando Y vimos El otro ejemplo Que era una pelotita Moviéndose En una línea Recta Sobre una superficie Rugosa Donde la pelotita También iba Cambiando su velocidad Instante a instante Hasta que en algún momento Se detenía Y esos son Todo indicios Que El sistema O Son indicaciones De que la partícula La pelotita Está Acelerada Bueno Esto es todo por hoy Nos vemos La próxima La próxima